Buenas tardes a todos, un gusto recibirlos. Estamos ya en la cuarta clase de nuestro curso de etnobotánica y medicinas tradicionales con la doctora María del Carmen Matilde García. Sean todos bienvenidos, vamos a continuar con esta temática que pues ha desatado tanto interés, tantas preguntas, estas fuentes históricas, la sesión anterior pues maravilloso todo ese escenario para poder comprender el pensamiento en torno a la herbolaria, la medicina tradicional en varios de sus aspectos en siglos pasados pues fue muy muy enriquecedor y bueno el tema sabemos nos llama mucho la atención, desperta muchas dudas, comentarios, está el chat recuerden que dejamos nuestras preguntas de la forma más clara posible en el chat de Zoom y en los momentos indicados por nuestra ponente pues yo la voy apoyando dándole lectura a estas preguntas en orden, igualmente si alguien quiere comentar algo les pedimos pues que coloque el signo no de de manita arriba para también con orden pues poderles dar el uso de la voz y no interrumpirnos, interrumpir sobre todo no a a nuestra estimada ponente que pues está de verdad dándonos una información tremenda con muchísimo gusto y pues esto lo apreciamos todos y se lo agradecemos en sobremanera. entonces pues bueno ya saben el chat está para para usarse y antes de comenzar pues aquí les devuelvo los saludos gracias Luis Flores buena tarde para ti también con gusto caro pues ya quedó lo de lo del nombre y vamos a dar comienzo. Gracias a todos gracias doctora por por este curso. al contrario muchas muchas gracias a la organización porque es la que realmente permite que que haya este estos espacios y este diálogo espero hayan descansado el fin de semana vamos a retomar nuestro curso hoy voy a iniciar con un par de notas recuperando las sesiones pasadas con la intención de sobre todo que que se note este eje estos ejes que había dicho muy 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 al inicio porque es una de las intenciones que tengo en estos temas que estamos platicando que veamos por qué están vinculados y que sobre todo nos ayuden a tener esta otra mirada respecto de las plantas medicinales o de los recursos medicinales de origen vegetal porque eso nos va a ayudar a comprender la complejidad en la que estamos inmersos y digo en la que estamos inmersos porque hoy por hoy las plantas medicinales los recursos vegetales medicinales derivados luego hechos en productos o en distintas presentaciones nos rodean no hay más que salir a la calle y ver a veces entre las calles o en alguna plaza seguro que todos conocen ubican quizá cerca de su barrio alguna tienda naturista los más suertudos alguna hierbería no o tiene ya muchos otros nombres y esa diversidad de nombres tienen que ver precisamente con la forma en la que se han estudiado con la forma en la que nos hemos aproximado a las plantas no sólo en méxico sino en el mundo porque lo que tenemos ahora pues en este mundo globalizado es acceso acceso a la información y a esa información puede ser de muchos tipos entonces de tal suerte que ahora se ha seguido reinterpretando esta realidad de las plantas y pues podemos llamar también tiendas esotéricas perfumerías y herberías etcétera todos esos nombres donde seguramente vamos a encontrar a la mano plantas medicinales y en muchas presentaciones entonces bueno voy a retomar por eso algunos elementos de esas primeras sesiones para recordar por qué estamos hablando de esta forma de las plantas porque claro que bien podríamos presentar trabajos investigaciones donde se han hablado de las plantas pero sabemos muy bien que las plantas no están aisladas ese fue nuestro primer paso en este curso más bien nuestra apuesta fue hablar de la biodiversidad y de la diversidad cultural como dos caras de una misma moneda que una no se puede comprender sin la otra es tan importante para los pueblos para las culturas en el mundo las plantas de uso medicinal como es tan importante la existencia la permanencia la valoración a veces incluso hasta la extinción de aquella biodiversidad siempre en la constante presencia de la diversidad cultural son los humanos los que la usamos y la hemos complejizado así que hay una dependencia en uno y otro lado entonces para el caso de méxico me voy a atrever a proponer de forma análoga a otros otras latitudes donde de forma muy semejante el correr histórico de aquellos pueblos pues se parece bastante a nuestra historia nosotros ya vimos aquí un repaso porque era de verdad un repaso la medicina prehispánica y cuando pasamos al otro a los siguientes siglos en el periodo colonial vimos una realidad también muy concreta en la que el acercamiento de las plantas fue más bien a partir del descubrimiento de la biodiversidad que existía en esta parte del planeta y la incursión mucho más velada y a veces anulada del saber indígena bueno eso tiene consecuencias en el presente y quiero insistir mucho en ello es por eso muy complejo hacer historia antropología lingüística o casi casi cualquier otra disciplina en méxico porque nosotros somos hijos somos un somos hijos un pueblo colonizado y eso es una cosa una realidad contundente que nos golpea y se refleja de muchas maneras vamos a poner un ejemplo muy muy claro sin entrar en la temática solo conocieron como ejemplo el racismo el clasismo son ejemplos clarísimos en los pueblos colonizados todos los pueblos que hemos sido colonizados que tenemos una historia de colonización tan larga como es el caso de méxico vamos a padecer y si voy a usar el término padecer porque si me parece que es es terrible si vamos a padecer distintos tipos o distintas formas de racismo bueno ese es uno muy evidente en el mundo que a nosotros nos interesa en el de las plantas que hay con las plantas y con la medicina bueno derivado de ese largo proceso lleno de más procesos en la historia que ha sido la conquista y la colonización la medicina como otros sistemas de pensamiento claro que se han visto trastocados yo aquí he dicho que la medicina indígena o las medicinas indígenas si pensamos en la diversidad cultural que había en mesoamérica se vieron interrumpidas por el proceso colonial y que el acercamiento a sus saberes tuvo en un inicio ciertamente cierta apertura pero después al ver en algunos sectores se ve fortalecida por supuesto en el tema de educación se ve fortalecida la entrada del conocimiento médico que viene de la de la tradición greco latina se deja entonces de lado el desarrollo propiamente de los sistemas médicos indígenas y por otro bueno como ustedes vieron el interés sobre la comercialización de las plantas o la utilización de formas muy prácticas es decir para resolver problemas de salud que habían otros en otros en otros pueblos pues llevó a este tránsito de la biodiversidad de américa para allá claro por supuesto por supuesto como ocurre en cualquier encuentro de pueblos aquí señales particularmente la salida de plantas de 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 esta parte del mundo hacia el viejo continente pero hay que saber que también llegaron plantas del otro lado del continente y eso lo vamos a ver mañana y pasado mañana como esas plantas también se han adoptado se han metido así fuerte en la medicina indígena hoy por hoy hoy nos toca presentar el escenario en donde se van con donde vamos a coexistir ya esta realidad de estos últimos 20 años si quieren incluso podemos irnos a 50 años atrás a hoy por hoy hay que tener claro el escenario donde estamos ya plantados para qué bueno pues para situar mucho mejor la realidad de lo que se conoce ahora lo que se hace y lo que se sabe de las plantas y por supuesto aquí me parece que va a ser mucho más cercano incluso a todos ustedes porque como alguien nos contaba no los compañeros nos contaba al inicio cuando hablábamos de un poco de la eficacia nos hablaba de un un preparado para el posparto es decir los a partir de ahora quizá les va a sonar mucho más cercano a lo que vamos a platicar porque nos vamos a situar ya sobre todo en el presente estas notas que estoy retomando digamos un poco de lo histórico es para tener claro por qué tenemos lo que tenemos y porque la forma en la que se aborda y se vive con las plantas medicinales es así entonces hemos llamado a esto pluridad una pluriculturalidad médica porque pongo eso de pluricultural bueno pues hay que recordar que la medicina es todo un conjunto de saberes o conocimientos según la tradición cultural en la que estemos hablando pero que es derivada de todo una tradición cultural en el caso de de méxico lo que vamos a tener es que la tradición cultural médica o las tradiciones culturales médicas van a tener sabores orígenes de muchos lados y se ha usado mucho el término sincretismo es correcto el término sincretismo cultural y va a pasar lo mismo en los en el caso de medicina recuerden que tendríamos a la cultura la podemos poner arriba o abajo donde ustedes les plazca pero esta es la que de la que se van a desprender estas formas de resolver de enfrentar la vida cotidiana decíamos que la medicina es uno de ellos así que cuando la cultura cambia sus demás proyecciones de la cultura creaciones de la cultura también van a cambiar entonces pues ya pueden sospechar que todo lo que pasa durante el periodo colonial le va a dar una forma una cara muy particular a la medicina en méxico y es sobre todo pluricultura vamos a tener y aquí si hay algunos estudios que se los puedo anotar yo estaba revisando entre las cosas que les debo de pasar de datos concretos que les debía y decía yo bueno es que algunos los tengo aquí en la computadora no lo sé pasar de mi computadora al whatsapp entonces yo creo que más bien le voy a mandar y poner un correo la lista de ligas que algunas puse aquí en el chat otras cosillas creo que si alcancé a poner en whatsapp mejor se las voy a juntar ahí y este y se las mando en un correo también todos esos listados y algunos algunos archivos que les que sí les puedo compartir bueno qué cosas son buen ejemplo de cómo se ha cambiado cómo se transforma cómo se crea en algo nuevo me gustaría decirles que hay que ser muy exigentes en el uso del término sincretismo porque el sincretismo es todo una serie de procesos que provocan cambios pero que no son estáticos es decir que nos van a llevar a la construcción de cosas nuevas a veces se usa como sinónimo mezcla se puede usar como sinónimo siempre y cuando seamos muy claros en que no se trata sólo de juntar cosas en un mismo cajón y las combinamos no el sincretismo lo que ocurre con la medicina mexicana o con las medicinas mexicanas es que éstas se transforman en cosas nuevas claro que nos van a sonar a elementos del méxico prehispánico o de repente elementos muy europeos por supuesto que sí pero van a ser diferentes la experiencia de ellos mismos va a ser distinta voy a poner otro ejemplo pensemos en san miguel arcángel precisamente en septiembre san miguel arcángel tiene una connotación sobre todo en el centro de méxico muy importante y se le asocia al pericón del que luego hablaremos un poco más porque ya sabe que ya se habrán dado cuenta que me gusta el yautli bueno tiene una connotación particular en el centro de méxico san miguel arcángel está asociado a una suerte de pelea con el mal ya saben si nos vamos a lo que dice la tradición católica san miguel arcángel es el jefe supremo de las fuerzas celestiales pues nada más y nada menos no es cualquier soldado jefe supremo entonces es el que está autorizado y según la la literatura católica el pelea con el mal pelea con el diablo mismo bueno en el centro de méxico hay una creencia una tradición muy interesante en la que se deben de poner cruces de pericón porque está asociado a san miguel arcángel es su arma y va con esta va a defender todos los lugares que estén señalados con la cruz de pericón llámese puerta casa coche el mismo el campo esta tradición del pericón está asociada está muy muy ligada con el sincretismo de tlaloc porque el yauti es una planta de tlaloc está a veces es precisamente está en el remate de su arma y en el periodo colonial ese tlaloc tuvo muchas reinterpretaciones y bueno se le ha ligado bastante con san miguel arcángel y entre los elementos que permanecen y se han transformado está el yauti ahora bien esa forma esta devoción que haya san miguel arcángel no es para nada la misma que la devoción que puedan tener de san miguel arcángel en cualquier pueblo en españa entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo tenemos una figura que está digamos compartida pero que tampoco está sólo mezclada con elementos de en este caso de un pueblo en españa o pueblos del centro de méxico sino que se ha transformado y tiene ahora una vivencia una forma de ser de ser apreciado pensado vivido sentido muy diferente eso es sincretismo hay una transformación y nos da una cosa nueva no obstante los elementos se siguen o vamos a reconocer elementos de distintas tradiciones bueno esto pasa exactamente con los sistemas médicos en ese largo proceso de la historia ellos van a adquirir elementos van a adquirir técnicas van a querer va a adquirir interpretaciones y se van a transformar claro con las plantas pasan además pasa además algo muy muy importante vamos a tener fenómenos de flexibilidad al cambio mucho más abierto que otros pero también vamos a tener alta resistencia con las plantas no vamos a tener medias tintas porque porque las plantas tienen un uso concreto son medicina entonces cura catarro del siglo 17 del siglo 19 la interpretación del catarro es la que va a cambiar pero el cuerpo nuestro cuerpo va a tener otros cambios digamos mucho más lentos ahí nos metemos en el terreno por completo de la biología humana y sabemos que esos procesos de cambio en la carga genética en la carga fenotípica etcétera se dan en un largo periodo de tiempo la cultura se mueve un poquito más rápido entonces que vamos a tener un estira ya floja de aspectos físicos soluciones físicas del cuerpo que van a seguir siendo preocupaciones constantes a lo largo del tiempo y que las plantas mientras sean eficaces y la cultura que la soporta siga reconociendo esa eficacia ellas van a permanecer entonces por eso eso nos va a llevar esto nos va a llevar a un escenario bien particular de las medicinas en México ahora entonces bueno aquí está en su pantalla el índice de los temas que vamos a tocar aquí están ordenados como eso no así como muy puntuales lo cierto es que vamos a tener en lo consecutivo ahora que sigamos platicando todos estos elementos más o menos entretejidos vamos a ver qué es lo que tenemos bueno un encuentro encuentros de tradiciones yo le he llamado esto múltiples miradas del cuerpo múltiples miradas de la enfermedad múltiples miradas sobre lo que es la salud sobre lo que es curar y atender vamos a tener aquí tres grandes aspectos y son con los que vamos a construir la realidad de las medicinas y las prácticas médicas que tenemos en México ya introducí un nuevo elemento al inicio yo les contaba que una cosa es pensar todo un modelo médico y cuando hablamos sólo de prácticas esto lo vamos a tener en el día a día y se construye con lo que no hemos aprendido en casa se construye con nuestra especialización si tenemos un médico entre nosotros bueno su especialización ha sido específica sobre eso pero si resulta que alguien por ahí en su niña recuerda quizá que alguno de sus abuelos y alguno de sus tíos algo le sabía curar o algunos tenían en por ahí también entre sus parientes algún curandero por ejemplo o digamos alguien que sabía hacer sobadas o quizá alguien por ahí tenga entre sus familiares alguien que se dedique a vender plantas etcétera es decir va a depender de la experiencia de todos yo les puedo contar que me parece que era a ver si mis bisabuelas tenía una bisabuela partera y curandera de la que ya no conocí ni me enteré mucho pero sé que tenía una bisabuela partera curandera y no es así por eso estoy aquí metida en esos temas no algo algo me algo del rumor me llegó en casa y bueno aquí estamos o parientes médicos por supuesto entonces vamos a ver estos tres grandes elementos que son los que nos construyen la la forma de 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 meternos con con las plantas bueno el número uno es sobre la auteredad y la cultura ustedes se acuerdan de mi ejemplo de los mangos bueno imagínense si hacemos ese ejercicio en en guerrero o si hacemos ese ejercicio en texas o si hacemos ese mismo ejercicio en cualquier ciudad canadiense que qué resultados tendríamos seguramente habría cosas que nos llamarían mucho la atención algunas que a lo mejor son súper distantes a lo mejor los canadienses dirían pues aquí comemos bastante menos mango porque pues lo tenemos que comprar no es como en las latitudes en las que ustedes viven donde el mango cuando es temporada de mango bueno son tierras en donde crece el mango no tal vez su aproximación pues sí culturalmente va a ser muy distinta lo mismo quizá con texas y digo pongo texas porque sabemos que hay una y hay una buena cantidad de mexicanos ahí hay bien instalados en texas bueno pensemos en otro ejemplo del que tenemos más información pensemos en los tacos muchos de ustedes ya sabrán que que taco viene en realidad de la palabra náhuatl tlaco que es poner algo en medio no o sea tuviéramos nuestra tortillita en la mano es ponemos algo en medio y así hacemos un taco y ya sé podríamos pelear ahí un poco entre la quesadilla y el taco bueno esa pelea nos sirve mucho pero estoy segura que todos saben diferenciar entre quesadilla y taco aunque entre los dos haya una semejanza porque ponemos algo en medio muy bien cómo son los tacos en eeuu y cómo son los tacos en canadá son de hecho piensen entonces piensen en todos estos restaurantes sobre todo en eeuu y canadá donde dicen que venden tacos el taco se ve como una quesadilla en realidad y los ponen así no y está la tortilla como la tostada está crujiente pero está como una hoja está doblada no está a la mitad del camino entre la quesadilla y el taco pero si les preguntamos a esas personas cómo es el taco pues esa es la imagen que van a tener en su cabeza bueno la otredad es un concepto que utiliza mucho la antropología aunque no exclusivamente para hablar sobre aquello que nos hace pertenecientes a una comunidad y que nos hace al mismo tiempo compartir cosas con otras comunidades es eso que nos diferencia culturalmente hablando entre los pueblos pero que también nos puede dar la posibilidad hay elementos de diálogo entre uno y otro pueblo entonces en el caso de méxico pues bueno si pensamos en este concepto de la otredad en medicina vamos a tener yo les contaba la cantidad de lenguas que se hablan en la cantidad de lenguas que se hablan en méxico la cantidad de vueltas que se perdón de medicinas que se están ligadas a los a los sistemas culturales que tenemos en méxico podríamos decir podrían ok mejor déjala aquí o hay en total decimos 68 lenguas con sus 365 variantes si nos atendemos solamente a las lenguas podríamos sospechar que tenemos 68 sistemas médicos indígenas ok ahí vamos a meter nuestro concepto de otredad al mismo tiempo la antropología como otras disciplinas a ellas asociadas al estudio del de la salud del cuerpo de las enfermedades han propuesto que hay una manera de acercarse a todas esas medicinas y entonces se habla yo les contaba de la antropología médica de la antropología de la salud es decir y esto también lo han dicho cuando se habla en general de la cultura mesoamericana caso fue uno de ellos de hablar como de una suerte de una pan cultura de elementos también kirchhoff por supuesto de elementos compartidos entre todos esto va a pasar con la medicina en méxico con los sistemas médicos en méxico hablando exclusivamente de las tradiciones indígenas si bien hay diferencias entre la medicina rara amor y como entre la medicina náhuatl o la medicina maya hay elementos que les hacen hablar más menos el mismo diálogo y en todas ellas podemos abstraer elementos que nos van a empatar el saber y nos va a permitir leer o acercarnos a cada una de esas medicinas al mismo tiempo hay elementos que las hacen particulares y las hacen distinguirse entre ellas eso es la otredad ahora cuando hablamos estrictamente de medicina lo que vemos es que en méxico tenemos una multiplicidad de opciones de atender la salud y es decisión relativamente libre de las personas elegir qué opción tomar porque digo relativamente libre se acuerdan lo que hablamos la última sesión que hubo este freno a los sistemas médicos y que hubo un interés en la planta por las plantas y que se institucionalizó a tal grado que se separó por completo de que ya no hay un diálogo con los saberes indígenas sino que únicamente se concentraba en la investigación de los recursos que eran usados por los pueblos indígenas y esa forma de acercarse le dio el lugar el paso por completo a el apoyo que los que el estado nación le dio a una opción médica nada más y hablamos de la biomedicina o la medicina alópata eso colocó en un lugar jerárquico a esta medicina poner la universidad desde el siglo dieciséis con la medicina que venía de de esa tradición histórica esa tradición cultural del viejo mundo fue el primer fue el primer ladrillo para construir la realidad médica que tenemos en el presente tenemos un centro médico tenemos unos institutos de alta especialización tenemos clínicas del IMSS tenemos clínicas del Issste y tenemos clínicas de la secretaría de salud todo el apoyo institucional está puesto en el desarrollo y en la consolidación de la biomedicina y es la que es la opción número uno de atención esto ha ido cambiando con el tiempo por supuesto alguien nos contaba de las casas de salud que hay en el área maya ciertamente y hay también otros esfuerzos que se hicieron en los ochentas y los noventas para acercarse para tener otra mirada a las muchas opciones que hay no si lo pensamos así pues cuántas otras opciones hay bueno tenemos muchas una de ellas es la primerita que está considerado el primer nivel de atención a la salud y es lo que se ha llamado la autoatención o la medicina casera ésta se enriquece del saber del cuerpo que hay al interior de los núcleos familiares por supuesto también se va a ver trastocada nutrida o desarrollada podemos usar todos esos esos verbos entonces esas formas esas vías también se va a ver enriquecida por la institucionalización del saber del cuerpo y esto tiene que ver con el sistema de educación seguramente la mayoría de ustedes aprendieron sobre el cuerpo humano estando en la escuela según la las escuelas a las que hayamos asistido recordan sus clases de anatomía algunos hasta nos pusieron a hacer iluminar las arterias y los músculos y los huesos etcétera pero en casa hay también un saber heredado y se va a conjugar con ese saber que aprendemos de fuera todo esto nos va a llevar a tener una primera atención una primera respuesta sobre el cuerpo si algo nos duele somos capaces de reconocer esa parte del cuerpo que nos duele la conocemos la nombramos la validamos y quizá dependiendo nuestra edad e incluso dependiendo nuestro género vamos a correr a hacer algo respecto a esa dolencia si estamos chiquitos seguramente le vamos a hablar a alguien en particular para que nos auxilie en ese dolor y esas personas que estarán en primera línea de defensa de la salud tendrán un saber también para responder ante aquella emergencia si las cosas no marchan bien o bien a veces esas personas que nos atienden en primera línea deciden no hacer ningún movimiento y van a correr a buscar algún especialista hay las dos cosas desde que te sobo y te pongo una pomada y te doy un té hasta mejor no le muevo y vamos donde el doctor y por supuesto hay distintos niveles que corresponden a la respuesta de la emergencia de las personas por supuesto si alguien tiene un accidente pues una venda un té o una pomada no nos va a resultar del todo efectiva para la situación inmediata que tenemos ante nosotros tenemos un sistema de salud en méxico que soporta en teoría todas estas circunstancias y le corremos a un hospital a la sala de urgencias seguramente tendríamos que hacer algo parecido a veces la salud tiene otras complicaciones y marcha un poco más lento quizá necesitamos una cirugía si yo digo cirugía todos saben qué es y eso se debe a este saber compartido institucionalizado por el estado sobre la biomedicina y seguramente saben más cosas de medicina sin que sean médicos o sin que tengan contacto con ello o sin que lo hayan experimentado si les digo inyección coser sutura tracheotomía etcétera seguramente saben qué es eso se lo debemos a el estado y al haber desarrollado y apoyado una opción sobre todas sobre otras para atender el cuerpo eso no quiere decir que al mismo tiempo no sepamos de repente cómo usar un té de manzanilla o cómo ir a buscar quizá estos preparados por ejemplo tan complejos que hay para el posparto o que conozcamos a alguien que de repente que sabe sobar un golpe me torcí el pie no no quiero ir al médico ni mucho menos pero alguien que tal vez sabe cómo sobar un pie o aquellos que conocen incluso cerca de sus localidades especialistas así mucho más especializados en cosas que quizá la biomedicina no tiene respuesta eso es la pluralidad médica las muchas opciones que en teoría podemos tener en méxico en algún momento de la historia de este país el esfuerzo que pujó 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 la antropología médica y el clamor mismo de la gente empujó a que el estado reconociera los sistemas médicos y se hicieron algunos intentos que las opciones fueran mucho más tangibles y pues se crearon los hospitales integrales volveré sobre el tema de hospitales integrales en la medicina en los temas de medicina indígena por ahora nos sirve decir que esto fue parte de los esfuerzos que se hicieron en este país aunque no solamente les digo volveré sobre el tema y en teoría ahora sí en algunas partes de méxico yo puedo tener la opción de quiero ir con el médico general o el médico cirujano o quiero ir con el curandero en el mismo lugar y entonces las opciones empezaron a ser un poco más reales no no tan limitadas o unilaterales como lo sería en casi la mayoría del del país ahora qué cosa es importante saber de aquí quizá muchos de ustedes ya ponen en práctica sin saberlo la interculturalidad hasta aquí lo que hemos visto es que hay todas esas opciones de atender la salud todas esas opciones de acercarse a una respuesta sobre lo que le pasa a mi cuerpo no siempre las relaciones entre esos modelos es tan amigable como ustedes lo saben a veces pues más o menos entablan un buen diálogo y podemos hablar de interculturalidad la interculturalidad en medicina es la capacidad de las personas de los actores sociales de moverse entre distintas tradiciones médicas de una forma respetuosa y equilibrada esa es la interculturalidad aplicada en salud eso quiere decir que podemos movernos entre las distintas opciones de atención a la salud que hay somos respetuosos en todas ellas y podemos elegir tomar opciones de esas otras opciones o simplemente conocerlas y coexistir con ellas parece hasta ahí digamos en la coexistencia una una realidad muy pasiva bueno aunque lo aunque parezca no lo es el simple hecho de poder entrar en diálogo con ellas de una forma respetuosa y reflexionar sobre eso eso es activo no estamos negando sino estamos dando paso a esa coexistencia paralela a esa coexistencia cotidiana sin entrar en conflicto y eso no es nada pasivo eso es bastante activo porque porque no estamos metiendo el freno en el desarrollo natural de esas otras opciones para atender a la salud por eso se habla de una capacidad de saberte mover en todos en esas distintas opciones de atención a la salud de una forma respetuosa de una forma aplicando digamos el concepto de la otredad reconociendo reconociéndonos y andando en el camino por supuesto claro que puede ser que lo que para unos es problema para otros no lo sea o bien que los problemas son bastante parecidos como ocurrió con la el viaje que hacía que hizo durante mucho tiempo la zarza parrilla aquellos hombres comerciantes que comenzaron a llevarse la zarza parrilla para Europa y atender la sífilis se acercaron al primer paso de la interculturalidad es decir se interrelacionaron con una opción de un sistema médico reconocen reconocieron el valor de la zarza parrilla para bajar las fiebres y dan un paso adelante para usar ese recurso médico no llegan a la interculturalidad porque bueno hacer un declarado comercio con la planta no es necesariamente muy respetuoso verdad pero dan ese primer paso reconoce la eficacia no te preocupes reconocen la eficacia de en este caso de esa de esa planta reconocen lo útil que puede ser para su opción médica y la adoptan cuando hablamos de interculturalidad diríamos que no sólo podríamos adoptarla sino que hacemos un plano respetuoso con la otra opción médica cuál sería un plano respetuoso preguntamos nos acercamos y aprendemos de los otros especialistas para saber y conocer mejor su aplicación hay más ejemplos que podríamos pensar de la interculturalidad en medicina en medicina y de hecho yo les voy a mostrar uno que puedo que puedo compartir bueno entonces en méxico tenemos la coexistencia de muchos sistemas médicos indígenas que no han recibido que muy pocos de ellos en muy en tiempos diríamos en lapsos cortos de tiempo pocos de ellos han recibido el respaldo institucional de este estado nación que sobre todo da el paso y el apoyo a una opción médica que es la biomedicina a razón de ello es como hemos platicado aquí es que no aceptan para nada el uso de las plantas muchos de ellos otros sí hay médicos que sí completamente no te conozco muchos amigos médicos que recetan las naturas o que pueden recetar algunas otras plantas porque conocen porque han intentado hacer interculturalidad conocen la eficacia de las plantas y ahora ellos incluso las aplican bueno en este marco va a haber sistemas médicos indígenas que se han visto más golpeados que otros y de los que sí vamos a tener únicamente prácticas médicas es decir la puesta en marcha de algunos saberes ya limitados que ya no van a dar pie al desarrollo de sus propias ideas o de sus propios saberes pero también tenemos otras medicinas que caminan paralelamente en su desarrollo aunque mucho más lento por no tener el apoyo institucional que caminan de forma paralela con la biomedicina la biomedicina es un modelo médico es un sistema médico como tal todo lo que podamos llamar medicina debe de tener los siguientes elementos si no cumple con todos estos elementos no estamos ante un sistema médico estamos ante un modelo quizá apenas incipiente un modelo que está solo como a cachos y que casi siempre vamos a tener por eso solo prácticas médicas entonces un sistema médico es un sistema de pensamiento que viene atrás con toda la cultura de la que hemos insistido ¿no? un poco antes el sistema médico va a sintetizar todas las ideas todos los conceptos que se tienen sobre el cuerpo y la persona sobre lo que contiene sobre lo que le pasa sobre cómo puede relacionarse con otros cuerpos y de ahí se va a derivar a definir los sistemas médicos tienen en sí mismos una definición de lo que es la salud y de lo que es la enfermedad de lo que es la prevención de lo que es la terapéutica, etc. un sistema médico va a depositarse no solamente en estas ideas por supuesto no anda por ahí la señorita enfermedad o el señor salud no, estas viven en las personas y somos nosotros las que lo ponemos en marcha entonces un sistema médico va a estar encarnado en profesionales de la salud o en con quienes ejercen los saberes o los conocimientos médicos siempre estas personas van a poner en marcha el sistema médico todas aquellas ideas en cuatro grandes aspectos van a tener una metodología es decir, una práctica médica es solamente una expresión de alguno de estos del modelo de cómo conocer de cómo saber un modelo una metodología de cómo hacemos diagnóstico cómo vamos a identificar la enfermedad una metodología de qué vamos a esperar de la enfermedad cuánto tiempo necesitamos para sanar cuánto tiempo necesitamos para recuperar cabalmente la salud de una persona y toda una metodología de terapéutica esto es a lo que llamamos un sistema médico entonces si miramos la biomedicina pues que tenemos un sistema médico claro que sí hay una definición de la OMS ¿no? o sea además por supuesto ya saben la biomedicina tiene el respaldo no solamente de este estado o nación llamado México sino a nivel internacional pues está perfectamente afianzado en muchísimos países a tal grado que arriba de estos en una organización relativamente homogénea también tenemos un apoyo importante sobre la biomedicina entonces si buscamos la definición de salud seguramente el BOGLE nos va a aventar la definición de la OMS que es de hecho la que se va a enseñar en las escuelas de medicina en este país tenemos una metodología de conocimiento está institucionalizada tenemos universidades donde se va a estudiar medicina tenemos además una red de clínicas hospitales generales y luego institutos de investigación en ese orden van todo es muy jerárquico en la medicina donde también se lleva a cabo el aprendizaje y luego entonces la atención a la salud tenemos una metodología de diagnóstico hay una serie de tomas de estudios sobre el cuerpo para decir de forma concreta usted tiene diabetes tipo 1 no produce insulina y no hay manera de que su cuerpo claro salvo la ayuda de la medicina no lo va a producir solito hay una toda una metodología para definir eso y un pronóstico su cuerpo no lo va a producir entonces necesitamos ahí va la metodología terapéutica darle ayuda a su cuerpo con medicina para que este empiece a funcionar los sistemas médicos de tradición indígena cumplen también con todos estos elementos me pueden decir ajá Carmen yo no conozco ninguna universidad de curanderos de hecho la SEP y la toda la rama de la educación intercultural de la SEP está y ha estado siempre negada a avalar una universidad de curanderos entonces ¿dónde está la metodología de conocimiento? bueno pues todos los curanderos sí tienen todo un tratamiento todo un procedimiento de aprendizaje claro que está institucionalizado en los términos de su cultura entonces por donde queramos mirar lo vamos a ver mañana mucho mejor los sistemas médicos indígenas son eso son sistemas médicos entonces no son prácticas médicas es un modelo médico ahora entonces cuando hablamos de pequeñas prácticas médicas vamos a ver más bien el ejercicio de parte de esto no vamos a ver ya todo esto mucho más elaborado una práctica médica o bien una práctica terapéutica concreta son procedimientos uno puede ser varios también que están enfocados a problemas de la salud y vamos a ver un ejemplo algo que tenemos en el día a día y es quizá uno de los caminos o quizá el principal camino donde las plantas medicinales han tomado mayor protagonismo la nutrición la nutrición tiene desde esta perspectiva dos grandes canalitos por supuesto es la base de nuestra alimentación pero ligado a la medicina la nutrición es la base de la prevención de que se presume de casi todas las enfermedades el cáncer se puede prevenir la hipertensión por ejemplo que es otra de las enfermedades que es muy muy común en este país y bueno no solo en México y tiene que ver con que te alimentes bien y esta rama de la prevención es un aspecto médico muy importante es decir la nutrición va a ser percibida no solo como parte de la alimentación del que hay que comer todos los días sino es parte de la atención a la salud y ejemplos bonitos de esto los vamos a tener en prácticas muy concretas donde las plantas medicinales tienen mucho que ver miren aquí les pongo el resumen de lo que tenemos en México de toda la pluralidad en México por un lado les decía esta biomedicina y aquí si la puse en el nivel jerárquico en el que se presenta en México le siguen los modelos médicos indígenas y los modelos médicos de autotensión y medicina casera y aquí en medio van a estar sobre todo prácticas por ahí puse yo en el índice prácticas New Age el New Age es toda una corriente que desde la antropología podemos observar que la cualidad principal de los movimientos o las prácticas o las expresiones New Age es su flexibilidad para sumar todos los elementos todos los elementos de casi cualquier traición cultural no va a importar si sean opuestos entre ellos en las en las respuestas New Age lo que buscamos es la resolución inmediata la apertura a sumar elementos que puedan dar cierta respuesta cierta satisfacción a carencias búsquedas que desde la cultura de las personas están quedándose sin un sustento en su propia tradición cultural una práctica New Age de medicina puede ser que puedo ir al médico y al mismo tiempo antes de eso pues voy a consultar mi horóscopo para saber si va a ser un buen día en el que yo puedo ir al médico puedo tomarme un par de vitaminas ir a acupuntura también y porque no como tengo un dolor particular en las piernas pues voy a ir al tratamiento de piquete con abejitas porque a lo mejor tengo una reuna es decir está el encuentro de muchas tradiciones culturales incluso que no van a estar solamente de origen mexicano diríamos o el territorio que ocupa México sino que voy a estar abierta a recibir muchas opciones múltiples opciones y las voy a aplicar claro que esto hay un riesgo no solo a nivel médico biológico también cultural esto va a a permitir que haya una un cambio mucho más acelerado en los modelos médicos el modelo médico de autotensión es el primer nivel de atención a la salud es si nos caemos si tenemos algún accidente de inmediato en casa tenemos una respuesta para ello seguramente muchos de ustedes aplican esto si alguien se golpea y entonces saben que les puede salir un moretón pues seguramente algunos de ustedes aplicarán hielo o aplicarán un poco de fomentos de calor algunos de ustedes dirán yo tengo pomada de árnica me voy a poner mi pomada de árnica para mi golpe yo me acuerdo cuando era niña mi mamá me ponía porque ya saben uno de niño bueno yo siempre iba muy torpe entonces chocaba y tiraba las cosas y rodaba por las escaleras así que los moretones eran moneda corriente en mis rodillas en los brazos en los codos entonces mi mamá me ponía a veces tenía sábila sábila asada y lo más caliente que aguantara sobre el trancazo o limón también limón asado que entrara otra muy buena por cierto súper eficaz con sustento científico para para este diálogo intercultural la base 1 tomate verde asado súper bueno y tiene eficacia durante las primeras 12 horas del golpe tomatito asado súper bueno esto me lo han recomendado no solo no me lo recomendaban no solo mi mamá sino una una médica especialista en terapia física y rehabilitación me decía si si te pegaste el tomate sirve perfectamente bien me decía está muy perfectamente comprobado tomatito verde para los trancasos y podemos ir subiendo el heno y aumentando a la mujer ustedes conocen algunas otras en este caso bueno el tomate pues se come en una buena salsa verde pero el árnica o la hierba del golpe quizá conocen algunas otras esto está en el primer nivel en lo que se ha llamado por eso medicina casera porque es en el núcleo familiar donde esta farmacopea pasa de generación en generación entonces son y por eso me gusta ponerlas en el primer lugar de los actores sociales que ejercen que conocen de esta medicina pues son las madres de familia casi siempre y esto es cultural por eso les decía que no nos podemos desprender de lo cultural ¿por qué? porque culturalmente son casi siempre los roles femeninos y fíjense que ya le cambié los roles femeninos los que están encaminados a aprender estos saberes a atender y por supuesto a proporcionar entonces estos primeros estas primeras atenciones a las es decir también puede ser algún otro familiar algún otro personaje pero como ustedes saben esto está asociado a la construcción del género a cómo concebimos el género en este caso pues casi siempre son las mujeres las que hacen este este trabajo y no solo se queda en el nivel de en esta atención digamos como les contaba yo de un nivel de herida o de trauma sino también es el nivel preventivo ¿quién cocina en casa? cuando ustedes eran niños ¿quién cocinaba en su casa? claro va a haber algunos que digan ay no pues mi papá sí cocinaba o mi abuelo pero estamos hablando del contexto sociocultural en México estoy segura que el 90% eran su mamá una abuela o tía o en general las mujeres las que hacen las que hacen este trabajo las que tienen el cuidado de la casa y ya con eso digamos ahí englobamos todo porque son ellas entonces si tienen el cuidado de la casa son ellas las que quizá incluso no solo saben cómo se usan estas plantas a lo mejor las tienen en su jardín son las que van a heredar recuerdan que acabamos de mencionar nutrición son las que van a heredar cómo cocinar en casa a mí me gusta cocinar y en mi caso estoy segura que no solamente es el gusto por supuesto en mi casa mi mamá era la que cocinaba y mi papá era el que trabajaba entonces yo tengo en mi memoria las tardes de después de la escuela ver a mi mamá cocinar y yo estar ahí sentada junto a ella platicando o simplemente estando y verla cocinar ahí pasa un fenómeno antropológico que llamamos endoculturación ese espacio cotidiano se hace afable se hace querido y con el tiempo se hace entrañable y entonces tengo un lindo recuerdo de pasar mis tardes cocinando con mi mamá la cultura es un mecanismo sofisticado que hace que las personas tengamos desarrollemos el gusto valoremos de una forma positiva ciertas prácticas sobre otras entonces ahí fue exitoso desde esta perspectiva a mi me gusta cocinar y entonces ella me enseña que hay que usar el epazote para los frijoles que debo lavar de cierta manera las las verduras que debo quitarle las semillas a veces indigestas al jitomate o las semillas a veces indigestas del pepino bueno estoy segura que si les digo vamos si tuviéramos todo nuestro pepino y en esta clase que bueno a mí me gusta cuando estábamos en vivo verdad a mí me gusta jugar les hubiera pedido a todos van a traer un pepino de su casa van a cortar el pepino y vamos a comer nuestro pepino juntos entonces que hubieran hecho bueno a lo mejor lavarlo uno dos hay que cortarle las orillitas que le hubieran hecho a las orillitas la mayoría de ustedes las hubiera tallado hasta sacar toda la espumita blanca porque nos enseñaron que si no hacemos eso el pepino está amargo amargo como el solo y no lo podemos comer todos esos hábitos todas esas formas además de acercarnos aquí poniendo como ejemplo a la alimentación es este saber aprendido en la casa y ese saber heredado de nuestros núcleos familiares ahora parte compleja de la pluralidad médica en México muchos de ustedes los que somos mexicanos quizá tenemos más menos una presencia de tradiciones culturales indígenas y ese más menos nos hace una forma particular de acercarnos a las cosas ahora pero no piensen que solo a nivel bueno cuando hablamos de lo rural muchos pues claro dirán claro que sí pues es casi obvio que la presencia de las medicinas indígenas en el mundo rural pues está dado es decir el mundo de lo rural está perfectamente plantado con las tradiciones indígenas porque las tradiciones indígenas pues la mayoría son campesinas o en general su economía está basada en el mundo agrícola no solamente hay se han hecho estudios para siglo 18 siglo 19 cuando ya tenemos la incursión importante de los hospitales en México estos médicos formados en la biomedicina son médicos mexicanos y está registrado como estos médicos mexicanos cuando daban las primeras atenciones de la recuperación posquirúrgica o recuperaciones de enfermedades más menos prolongadas como una neumonía una etcétera etcétera cualquiera de estas intrahospitalarias que creen que daban los médicos mexicanos a diferencia de otros médicos en otras latitudes atoles atoles que es una forma de una alimentación muy mesoamericana bueno médicos mexicanos dentro de los hospitales vivíamos bastante lejos de una tradición indígena o muchos de ellos muy lejos de una tradición indígena estaba en su dieta dar atoles es decir esta diversidad esta forma en la que nos ha tocado ser hijos de un pueblo colonizado ha hecho que pese a el freno del desarrollo de los sistemas médicos pese a la violencia con la que se vivió todos esos procesos pese a anular hacer a un lado los saberes indígenas sigan siendo tan presentes y sigan estando ahí porque simple y llanamente no solo es porque está en nuestra tradición cultural que es una forma digamos muy laxa de contestar a esta realidad tan plural no es porque son saberes que tienen respuestas concretas y eficaces para ciertos aspectos para ciertos problemas de las salas y esto aplica para cualquier tradición cultural si no sirve si no es útil si no es por lo tanto valorada por la cultura simplemente se olvida y se reemplaza se transforma dentro de la memoria colectiva de los pueblos por alguna otra alternativa entonces bueno todos estos elementos que inician en el núcleo familiar van a ser compartidos y quizá muchos de ustedes conocen de plantas medicinales o de ciertas curas tradicionales de medicinas caseras porque alguien se las recomendó no solo porque no estaban o sea que estaban en su núcleo familiar sino a alguien les recomiendo mira yo tenía un resfriado bien feo y la verdad que era de noche y no me gusta tomar antibiótico entonces me hice un caldo de pollo y le puse unos ocho ajos que eso estaba también comprobado estos ajos tienen una respuesta importante cercana similar a como lo hacen los antibióticos y entonces me eché mis ocho ajos en ese caldo me los comí y al otro día me sentía mucho mejor y ahí está el otro el amigo órale súper bueno y a la próxima que le pasa se pone sus ocho ajos o a lo mejor hasta dice mejor le pongo diez porque quién sabe me siento muy mal ah ahí hay un cambio y una respuesta que nosotros pensamos así se mueve la medicina y así con muchas más muchas más ingestas muchas más prácticas hasta ahí he mencionado no tanto plantas medicinales fíjense que me he movido solamente en el ejemplo que les ponía al inicio que es por donde me parece que se encamina la puerta a recibir muchos recursos vegetales que es la alimentación y decíamos muy al inicio que la distinción de primera que hicieron los primeros pobladores de planta planta buena para comer planta mala para comer sigue estando su sombra presente ajo bueno con muchos ajos buenos para comer adelante y ahí es donde sí vamos a poner poner en peligro el desarrollo de los sistemas médicos y por supuesto la salud de las personas el epazote yo he insistido aquí muy buen antiparasitario en esas dosis hubo esto me lo contó un médico hace algunos años algunos médicos estaban muy emocionados porque se habían dado cuenta ya se habían descubierto que el epazote sí tiene propiedades antiparasitarias entonces tuvieron la desatinada idea de no hacer antropología de no hacer interculturalidad y se les ocurrió sintetizar y tener grandes concentraciones de epazote para convertirlo en medicina bueno qué fue lo que ocurrió si se aumenta a cierto grado muy elevado por supuesto el consumo del epazote pues no solamente va a matar a los parásitos va a paralizar el intestino y eso nos puede llevar a la muerte porque hay que hacer una intervención así para hacer quitar ese cacho de intestino y pegar y bueno ya les cuento cuántos pueden llegar a ese punto siquiera entonces esto nos lleva a de nuevo recordar que si bien tenemos esta pluralidad médica es porque coexiste y es porque los humanos somos así de complejos traemos con nosotros toda esta carga cultural todas estas tradiciones y además somos sumamente creativos se nos ocurren cosas y en medicina pues hay que poner hay que experimentar si hay que poner en práctica y conocer si de verdad estas ideas creativas sirven la historia de la medicina está llena de historias de intentos fallidos y de intentos creativos de pues vamos a decirlo así entusiastas en la medicina por supuesto muchos bueno por eso la medicina ha avanzado porque pues han funcionado pero nosotros no tanto el asunto es que no podemos olvidar que las tradiciones culturales caminan de la mano con la biodiversidad sea esta en nuestro jardín sea esta puesta en un frasco sea esta puesta en un fármaco y esa codependencia nos va a llevar a esta multiplicidad de formas de aprender con H y sin H de asirnos y de enterarnos sobre todos esos recursos vegetales por supuesto mañana hablaremos en particular sobre estos especialistas de los sistemas médicos indígenas que son los que muchas veces posibilitan si el cambio pero por supuesto también la promoción de de las plantas medicinales y ahí está metida la cuchara de las ciencias ¿cuáles? todas porque al hacer investigación es una manera de hacerle promoción a las medicinas y en este mundo globalizado vamos a tener una respuesta inmediata de lo que se sabe de ese mundo a eso me refiero con que los seres humanos somos muy creativos la cultura está siempre creando la cultura está recibiendo información la va a reflexionar y le va a dar un lugar dentro de esa sociedad dentro de esas expresiones culturales y al darle un lugar no se va a quedar estática esta regresa a la realidad y cambia y provoca cosas básicamente así funcionan los símbolos y voy a poner eso como ejemplo para que lo llevemos a medicina un símbolo es una forma concreta sintetizada de una idea en la cultura si llega esa idea a esa forma concreta es porque tiene un valor en la cultura y necesita ser todos los días aceptada o negada sino la cultura la desecha o la sigue guardando y transformando piensen ustedes en una cruz piensen ustedes en la Virgen de Guadalupe que se encuentra en muchas muchas calles o en calles cerradas o que las encontramos en las esquinas en algunas colonias los que sean devotos que se reconozcan fieles alrededor de las ideas que concentra una cruz o que concentra la imagen de la Virgen de Guadalupe que va a pasar cuando se encuentran con ella en el camino tenemos una reacción en nuestro cuerpo muchos de ustedes se van a santiguar o van a decir para sus adentros o van a poner las manos van a tener una reacción ese símbolo que parece muy quitecito está activo está activo porque la gente tiene una respuesta ante él ahora estuvimos en el 15 de septiembre teníamos la bandera que hacemos con la bandera y los lunes en la escuela que nos enseñaron que hay que cantar y tenemos una forma corporal que lo que va a hacer es reafirmar lo que significa ese símbolo si yo paso de largo ya no está significando nada para mí y ese símbolo si resulta que toda la comunidad pasa de largo y ya no significa nada se va a deteriorar y se va a perder así pasa con las medicinas con sus expresiones culturales al haber tanto interés como lo ha habido desde hace siglos va a haber una vuelta a la cultura es decir la zarzaparrilla si bien se la llevan a Europa eso tiene una respuesta para todos los usuarios en América qué les sirve para decir ah pues que sí sirve mira se la llevaron pues sí sirve para las siebres y la zarzaparrilla hoy por hoy es una de las plantas más utilizadas en toda Latinoamérica es decir no bastaba con que el sistema médico de aquí o los sistemas médicos de aquí le tuvieran un gran reconocimiento y la usaran ya con eso diríamos que su futuro bien guardado su lugar en la historia ya estaba puesto pero que haya sido valorizada por otros sistemas médicos eso es por supuesto que permite una mirada desde aquellos que la usaban y darle un nuevo valor en este caso pues claro exaltarla y conservarla y si ustedes googlean quizá debí ponerles una foto pero si ustedes googlean la zarzaparrilla hay pastillas de zarzaparrilla lo que no vamos a tener pastillas de palo santo por ejemplo o de de que será de muicle no he visto ningunas porque no tuvieron el mismo camino histórico que lo tuvo la zarzaparrilla entonces con esto lo que quiero decir es que esto es como un juego de de ping pong las culturas en este caso en el caso de la medicina utilizamos un montón son de plantas medicinales a lo largo del tiempo tienen muchas valoraciones aceptaciones o negaciones y eso va a ser que tengamos una respuesta también para aquellos que la teníamos o digamos de donde las teníamos presentes en la actualidad esta pluriculturalidad con lo new age con lo indígena con lo biomédico con la medicina que tenemos en casa tiene muchas respuestas y le ha dado un lugar bien particular a las medicinas entonces tenemos por ejemplo una perspectiva bien particular de lo que es lo natural y de ahí se derivan lo que les decía las tiendas naturistas entonces decimos tenemos una respuesta ante las biomedicinas y yo tengo muchísimas muchísimos conocidos yo misma no me encanta utilizar tanta medicina de farmacia y la distinguimos pues si yo puedo no tomar tanta pastilla mejor y ahí les va un ejemplo de cuando su comadre les platica su experiencia mi abuelita desarrolló cirrosis y ya pueden decir ahí está no que no le gustaba el alcohol no Carmen nos había dicho que no no les cuento compañeros mi abuelita no tuvo cirrosis una cirrosis alcohólica una cirrosis farmacológica desde que estaba joven sospecho y mi mamá me contaba bueno ya no era tan joven mi abuelita que todas las medicinas que le recomendaban mi abuelita se las echaba todas las pastillas que le recomendaban se las echaba así que desarrolló una cirrosis por fármacos entonces me pongo como ejemplo de mi comadre médico bueno compadres y comadres les cuento que quizá por eso si me tomo la medicina cuando me la tengo que tomar pero no me gusta mucho porque me recuerdo perfectamente que a mi abuelita le di una cirrosis de tanta medicina ahí ya tenemos una respuesta una perspectiva a lo natural entonces ¿qué prefiero? pues prefiero lo natural voy a tener una preferencia mejor por lo natural hay una valoración entonces de los recursos vegetales de uso medicinal porque no hacen daño porque no me causan gastritis porque no me van a causar la cirrosis esta porque no me van a irritar no me van a hacer una codependencia un problema enorme los que tenían que usar los fármacos bueno hay de hecho fármacos para aquellos que estaban en tratamiento de desintoxicación de drogas y entonces hay fármacos pero igual les crean dependencia etcétera tenemos un montón de valoraciones respecto a ellas y los medios de comunicación van a ser fundamentales en el conocimiento en la transmisión de todos estos saberes y es una forma de acceder a la información y a los productos de muchos tipos y a la información de muchos tipos porque hoy el internet nos sirve para buscar por ejemplo yo les les contaba que les voy a pasar la liga que está en internet de la biblioteca de la medicina tradicional mexicana es una fuente de acceso y es una fuente de información y a lo mejor algunos de ustedes dirán pues ahí dice cómo se usa el Yautli y entonces a lo mejor lo van a pensar dos veces y a lo mejor no van a querer usar Yautli eso es la pluralidad en medicina la multiplicidad de opciones no solamente para atender la salud sino para acceder a la información que me permita a mí ser usuaria de esa medicina y miren como ejemplo les puse aquí hubo muchos comerciales este no es mi favorito pero este del champú crece que está hecho se supone a base de plantas medicinales para el crecimiento para el crecimiento del pelo mi comercial favorito era uno donde anunciaban el champú crece con los indios tepostecos y sale un muchacho con el pelo así hasta acá así negro oscuro bellísimo sin camiseta moliendo su moliendo las hierbas y eso es un mensaje clarísimo no es la medicina natural y sale así la botellita y que la estaban llenando así como que sale de la planta para ti claro aquí ya tenemos un paso más les decía de esta valoración tenemos una producción en masa de un producto que se supone es de origen natural y aquí vamos a tener adeptos a estos productos y algunos que digan no claro que no yo voy a moler mi espinocilla mi romero o lo voy a hacer en un té y me voy a lavar con él el pelo para que sea más natural natural y aquí no lo escribí pero tenemos todos los productos orgánicos que es la versión respuesta a este tipo de productos porque si nos vamos a ver el crece el champú y vemos todos sus ingredientes pues ya no se ve tan natural ahora necesitamos la necesidad de lo natural se ha vuelto tan complejo que ahora necesitamos que el producto me garantice que la espinocilla y el romero fue regado con agua de manantial así que sea de verdad orgánica natural natural no con aguas tratadas y todo esto tiene que ver nuevamente con el acceso a la información solo necesitamos googlear ahorita yo les voy a enseñar la cantidad de cosas que encontré en el internet bueno para cerrar con esta ficha fíjense todo el mensaje que nos está dando esto es símbolo el ejemplo que les ponía de símbolo no era nomás porque sí o porque me parecía divertido es porque los símbolos también juegan un papel fundamental en la aceptación o en la valoración de las plantas medicinales aquí nos están poniendo estos tres personajes que hasta donde yo tengo entendido son sumamente populares es decir son personajes son personas que salen en la televisión fueron sí creo que ya ya no juegas todos están retirados todos son del mundo del deporte y además fíjense como en medio el que está se supone si no mal recuerdo el comercial hay una cierta discusión de los productos y todos estos que están aquí en medio tienen la clásica presentación de la medicina biomédica y de la medicina estética biomédica todos ellos y los champús estos crecen conservan colores que están asociados a la medicina natural el verdor que al inicio también les decía yo decimos verde y pensamos pues en las plantas pues es la idea nos está dando ese mensaje de las opciones y aquí están pues todos estos chunches blancos asociados a la biomedicina y la opción por supuesto de esta medicina natural ahora hay además de esta posibilidad que les cuento yo les contaba de que mi abuelita le dio desafortunadamente esa cirrosis por los fármacos muchos de ustedes pueden decir o a los amigos a los que les he contado se pueden ir donde el internet y leer sobre la cirrosis o pueden ir y preguntar o pueden ir y ver en un libro es decir hoy tenemos esta accesibilidad al saber y al conocimiento tan enorme que lo que no tenemos muchas veces es la capacidad de discernir entre la información ¿qué hay que hacer? bueno en cuanto a temas de medicina indígena se trata pues ahora hay recursos que se encuentran en el internet pero esto se lo decía yo para ustedes no aplica tanto porque son todos ya adultos con criterio pero cuando yo daba clases a mis estudiantes de medicina les decía vayan por favor con su antropólogo de cabecera porque los sistemas médicos de tradición indígena cumplen con una serie de elementos tradicionales o que se llaman o que son llamados tradicionales que no vamos a ver o que se contraponen con todo y todo del origen natural y lo que sea se contraponen con estas prácticas o estos fomentos de plantas como lo ocurre en el champú crece incluso en las prácticas new age ¿por qué? porque detrás del uso de una planta hay un saber y ese saber está sustentado no solamente en un sistema médico en una forma de pensar el cuerpo está sustentado en una forma de pensar el mundo es decir en una filosofía y las filosofías a veces se contraponen entre sí a veces no pueden entrar en diálogo del todo porque son opuestas de origen en sus bases en sus valores axiológicos son opuestos y eso puede naturalmente al momento de utilizar elementos médicos tan concretos pueden no tener los resultados esperados por los pacientes porque de origen no están del todo puestos para dialogar de la forma en la que están siendo empleados entonces pues aquí yo intentaré proporcionarles algo de información donde vaya más allá del internet o de organizaciones con y sin fines de lucro porque hay organizaciones es decir hay páginas de Facebook sobre medicina sobre plantas medicinales y que van a recomendar ya así de una forma muy muy deliberada como lo es una página de Facebook o un blog o una página web que hay un montón y van a recomendar plantas medicinales y así como cualquier sistema médico las plantas medicinales también tienen su limitación como les contaba hace un momento del epazote no todos pueden utilizar las mismas plantas medicinales entonces necesitamos atender a los saberes necesitamos atender al conocimiento para hacer uso de ellas así como mi abuelita debió atender quizá al conocimiento de un médico para saber si podía tomar tal cantidad de pastillas así nosotros deberíamos atender si queremos tomar por ejemplo cochizapote el zapote blanco es un poderoso hipotensor sí yo diría que aquellos que son hipertensos perfectamente podrían dejar de tomar sus medicamentos para controlar la hipertensión y utilizar zapote blanco pero sí les voy a decir que necesitamos ir con un curandero que sepa las dosis adecuadas para usar zapote blanco porque si se les ocurre tomar las hojitas en té y ven que funciona saben ustedes casi siempre las raíces tienen una concentración mayor bueno si se toman unos tecitos con raíces de zapote blanco van a dormir para siempre entonces hay que atender al saber que rodea a las plantas hasta aquí no sé si ah pues van a dar apenas las ocho no sé si hay algunas preguntas quizá podríamos ver algunas o vamos a la pausa que prefieren de una vez tenemos unos minutos para leer hay otras preguntas perfecto comentarios inicio con el comentario de carolina escribe doctora en mi casa fue igual mi papá trabajaba y mi mamá a cargo de la casa también así creci exactamente yo creo que si preguntamos a todos la mayoría de nosotros tuvimos esa esa educación ¿no? e insisto a lo mejor por eso la mayoría de nosotras me refiero ahora sí a las chicas conocemos o tenemos media idea más de algunas plantas que quizá los roles masculinos y fíjense que no estoy hablando estrictamente del género del género o del fenotipo sexual ¿no? estoy hablando de los roles de los roles que ocupamos en casa ¿no? más allá de nuestro cuerpo los roles masculinos generalmente tienen menos conocimiento de las plantas que los roles femeninos ¿no? gracias Rafael pregunta ¿a qué se llama exceso de epazote? ¿cómo cuánto es exceso? sí eso que les cuento era lo que hicieron fue extraer en tinturas en tintura el epazote la tintura es todo un procedimiento yo siempre he intentado aprender tengo una amiga que la CBC nunca he podido tomar sus cursos son procedimientos donde se extrae en este caso pues es una alta concentración de las cualidades antiparasitarias del epazote hacían tinturas entonces pues eso fue lo que pasó hicieron una alta concentración del epazote y bueno pues después se dieron cuenta de lo que ocurría si se consumía de esa manera muchas gracias doctora y Rafael también pregunta si la medicina natural es curativa o preventiva ok la natural tendría bueno tiene las dos digamos que en el caso de la mayoría de de muchas de las prácticas médicas ligadas a medicina natural es otro de los conceptos utilizados no diría que es un sistema médico lo vamos a ver mañana pero en general las prácticas asociadas a lo que se ha llamado la medicina natural hacen las dos cosas son preventivas y son curativas es decir vamos a tener consumo de ciertos sobre todo en alimentos preparados que van a intentar prevenir algunas afecciones pero se van a van a acercarse a la curación cuando van a atender particularmente problemas de salud muy muy cotidianos o que se ven casi siempre en los núcleos familiares que van a intentar hacer por ejemplo hipertensión pues sí van a intentar acercarse a la curación de ello y por ejemplo otro muy muy común resfriados contusiones que van a resultar no solamente que al momento dan un alivio o sea que dejan de tener esta molestia sino van a facilitar para acelerar el proceso de curación entonces van a hacer las dos cosas quizá es más presente la parte preventiva y tiene como muchísima mayor publicidad a sus prácticas preventivas pero sí hacen las dos cosas por supuesto no cosas tan complejas pero o enfermedades tan complejas o que requieren una atención muy compleja pero sí va a ser en trabajos curativos voy con la siguiente sí claro que sí tengo que abrir un poquito aquí la ventanita ya es que está un poco más larga no la he alcanzado a leer completa es de Seidinal de hecho sí yo tenía ansiedad y me recetaron muchas pastillas hasta para dormir pero después mi mamá me recomendó un té y la verdad me sentí mucho mejor sin desarrollar una dependencia hacia esas pastillas y ahora me siento bien considero por experiencia propia que la medicina natural es muy buena saludos así es ahora hay que decir otra cosa importante de esto no sólo para la medicina natural sino también para la biomedicina aquí en el ejemplo gracias a ti que nos da lo podemos ver los cuerpos finalmente son diferentes o sea la medicina todas lo que hacen es abstraer por eso se habla de un modelo médico y en teoría debe ser aplicable para todos los cuerpos porque en teoría se padecen bastante o sea que nacemos con piernas con ojos y el hígado y los órganos pero finalmente la respuesta de los cuerpos no va a ser igual y esto va a ocurrir en todas las medicinas entonces hay pacientes a los que la aspirina les va de maravilla para pues como analgésico porque es un analgésico también la aspirina pero otros no más no se acomodan con la aspirina y prefieren el naproxeno o el diclofenaco etcétera ¿no? que apuesto no necesitamos ser médicos pero seguramente ustedes conocen estos analgésicos y va a pasar también lo mismo con la medicina natural hay a quien le va a venir muy bien la valeriana como un buen como un buen ansiolítico ¿no? o sea para no estar tan para no sentirse tan estresado a algunos les va a funcionar bien pero a otros no otros van a estar mucho mejor con la flor de manita con el yolozochi por ejemplo los gras por el ejemplo porque puede ser efectiva sí claro que sí pero no va a reaccionar igual como en la biomedicina no nos va a quedar igual a todos o inclusive en las dosis ¿no? hay quienes se toman medio Alka-Seltzer y hay quienes se toman dos juntos y solo así y solo así efectivamente bueno Rubén también pregunta lo siguiente dice hola maestra ¿qué es la medicina alópata? es la biomedicina o la medicina se le llama así a la biomedicina o a la medicina de bata blanca ¿no? o sea la que digamos la del centro de salud la del centro médico 21 ¿no? todas estas medicinas gracias doctora continúo con Jaime que escribe lo siguiente por fortuna en Oaxaca se le ha dado la importancia a la medicina tradicional existe un centro de medicina tradicional en la sierra ahora más mujeres se han certificado me ha tocado llevar médicos y sus comentarios son buenos y se conjugan con lo espiritual así es mañana lo vamos a ver la gran diferencia entre la biomedicina y los sistemas médicos indígenas es que el concepto de lo integral es muy diferente en una y otra lo integral para la medicina indígena va a abarcar la espiritualidad o estas estas características intangibles que se piensan que tienen los seres humanos y es algo que va a abandonar la biomedicina o la medicina alopata pero es cierto y y esta mención que hace sobre las mujeres lo vamos a tocar también mañana si hay hay otros acercamientos entre la el gobierno o el estado nación y la y la medicina indígena particularmente con las parteras pero pero mañana lo vamos a platicar con con mucho mayor calma pero gracias por la aportación a lo mejor ahora teniendo internet compañeros yo también voy a ponerme a googlear sobre este centro de medicina tradicional en Oaxaca porque pues es otro ejemplo de lo que estamos intentando platicar aquí así es continuamos con Rodrigo Vega Mercado hola y buena noche desde playa del carmen yo de niño sufría muchas alergias humedad polvo ambiente cuadro de neumonía y asma me curó la acupuntura y homeopatía ¿qué opina de estas prácticas maestra carmen? bueno ¿qué puedo decir? en el caso de la homeopatía en México desafortunadamente ha tenido muy poco muy poco oportunidad para tener un diálogo equilibrado es decir no conozco ningún médico de la biomedicina que que se haya acercado o que hayan hecho una un buen diálogo intercultural la mayoría de los médicos que conozco dicen no me puede dicen gotitas y dicen no sirve yo conozco igual muchas personas que han tenido que han usado homeopatía y que se han sentido bien y que han encontrado la salud nuevamente en contraste con la la biomedicina que no no tuvo ningún efecto positivo en ellos entonces si me atiendo a los pacientes yo nunca he usado homeopatía no he tenido esa oportunidad pero si me atiendo a los pacientes pues es tan eficaz dentro de sus estrategias y de su propuesta médica como lo sería cualquier otro modelo médico ahora en el caso de la acupuntura ese es para todo un curso la acupuntura tiene detrás una tradición médica así de de antigua como la mesoamericana ustedes saben perfectamente que es originaria de las tradiciones de las culturas de China y está sustentada toda una teoría médica sobre el cuerpo humano y la medicina china es y ha sido y sigue siendo eficaz no sólo por el conocimiento tan profundo de plantas medicinales es decir si nos ponemos en ese primer nivel de diálogo entre medicinas de plantas que se ha estudiado y que la biomedicina ha comprobado que tiene una eficacia contundente por sus componentes activos ¿no? por su química al mismo tiempo tener una tradición médica tan antigua significa que ha repensado y ha elaborado de forma tan pulida y tan congruente la forma de entender el cuerpo y de lo que le pasa es decir difícilmente su medicina atendiendo a esta tradición cultural no va a ser eficaz difícilmente va a errarle en la atención terapéutica y entonces lo que vemos es que se puede hacer incluso cirugía con acupuntura sin anestesia entonces ¿de qué es eficaz? lo es ¿de que va a tener limitaciones en en la como cualquier sistema médico? claro que sí eso les puedo contar les puedo compartir hace algunos años antes de venirme a San Luis Potosí conocimos mi pareja y yo a un médico coreano que le gustaba que en serio le gustaba la interculturalidad bueno él no lo decía en esos términos la etnóloga soy yo ¿verdad? él era médico formado en biomedicina pero además como tenía toda la tradición de oriente de la medicina también era acupunturista y con él me atendía ahí sí tenía las dos opciones con él me atendía con acupuntura las migrañas y bueno cuando él me atendía las migrañas y la gastritis mi cuerpo estaba a raya insisto no va a haber casos en donde no tenga la misma eficacia pero no vamos a pensarlo a nivel de práctica los invito a no pensarlo a nivel de práctica hay que pensarlo a nivel de todo el sistema médico que está detrás y va a ser y va a tener eficacia quien respete el especialista que respete toda la congruencia del sistema médico les digo seguro que sí insisto se hace cirugía cirugía mayor con acupuntura sin anestesia y eso es bastante digamos para bastante complejo cuando hablamos de atención a la salud digo espero haber respondido un poco o dar un poco de mi opinión a la pregunta gracias doctora continúo con Rafael que escribe yo tomo cúrcuma y jengibre para mi artrosis y si me ha ayudado perfecto yo sabía nada más del jengibre para por ejemplo esta tos malvada que no me quiere dejar debería ir a tomarme un té de jengibre con limón me lo recomiendan mis amigos no sabía no sabía esa es una aportación bueno no sabía que también tenía esta utilidad pero que bueno porque saben que les voy a decir algo esto no es de que si creemos o no creemos esto es de que padecemos que somos personas que la complejidad de la cultura que la complejidad de padecer algo no se responde casi con una sola ciencia necesitamos muchos más elementos y de lo que se trata al final del día es de acercarnos a este estado de salud o de atención a la salud que nos permita ser humanamente funcionales entonces maravilloso Rafael que te esté ayudando es finalmente creo que la meta gracias doctora continuamos con pero en que escribe buenas noches la herbolaria es como la cocina los mejores chefs siempre son hombres y los mejores curanderos siempre son hombres con un amplio conocimiento sobre las plantas es raro porque las mujeres siempre cocinan por tradición y de la misma forma debería tener más curanderas ¿cómo se explique? bueno esto es cultural no tenemos tiempo aquí para hablar de las teorías feministas pero hay buenos trabajos de teoría feminista histórica y es cultural que en el mundo de la cocina en el plano comercial que es cuando nos referimos a los chefs quizá de juego decimos mi mamá es una chef porque cocina para 80 personas en la familia y tal pero no la vende no está en un restaurante no tiene no le ha entrado al juego de las estrellas michelin y ni tiene nada de eso no fue a una escuela de gastronomía es cultural que el mundo comercial de la alimentación así en estas ligas de las que estamos hablando de los restaurantes ha sido un mundo reservado para los hombres y les digo no es para entrar aquí en debate a esto está sustentado hay bastante investigación histórica al respecto así como los puestos ejecutivos como los puestos presidenciales como no sé hay muchísimos campos en donde ha sido culturalmente hablando se ha desarrollado se ha privilegiado por razones históricas que se ha tomado por un género que por otro y en el caso de la cocina o de los chefs ha sido así es sobre todo ha sido un terreno de los varones y por eso por eso decía que este terreno de las mujeres de las madres de la medicina casera o sea es un terreno sobre todo femenino es cultural es histórico que las mujeres hayan tenido este papel y que sigan teniendo todavía este papel es la respuesta que así en corto resumido sin entrar para más allá de eso podría dar muchas gracias Mirza Juárez dice cinco mil años de medicina china prueben siempre la acupuntura yo soy acupunturista mira ahí está bueno ella tendrá mucho mejor claro todo el sistema de medicina encima de saber al que traté de aludir con que es lo que se encuentra detrás de la acupuntura y que la sustenta y que le da el argumento para ser eficaz gracias bueno Rodrigo Vega anotó que agradece mucho su respuesta y después también de Mirza aquí la recomendación de té de bugambilia con ajo y miel para su tos maestra si ve pata de vaca con flores las flores también le ayudan Mirza tienes toda la razón cuando era niña mi mamá me daba té de bugambilia pero es que les digo les digo una cosa San Luis es bello pero hay muchas cosas que no consigo entre ellas muchas de las plantas que me enseñó mi mamá o que mi abuelita o la curandera con la que trabajé 10 años me diría ¿por qué no te has tomado esto? ya que yo tienes toda la razón trataré de de dar vuelta en otras colonias y a ver si me robo bugambilias que encuentre por ahí muchas gracias hay otra recomendación aquí también para esa tos doctora McQuill de Rafael que le recomienda té de ocote con miel y limón esta no la conocía muchas gracias Rafael y bueno pues me voy a dos comentarios más antes de irnos a receso Ivonne María Leiva Leiva Islas que escribe la mejor chef del mundo es mujer y es mexicana se llama Elena Reigadas no la conozco muchas gracias por contarme miren yo les digo que con mi corazoncito de cocina que tengo debería de de entregarme más muchas gracias y bueno pues un último remedio de Jaime y nos vamos a receso que dice definitivamente para la tos un mezcal con limón y una untada de vaporrú estoy de acuerdo con Jaime no tengo mezcal ok bueno pues son hasta ahorita todos los los comentarios y preguntas estamos por irnos a a receso y bueno solamente me gustaría hacer un poco de énfasis si me lo permite doctora en la endocultura en la endocultura también sería como preponderante o más fuerte culturalmente y hablando en mayoría el papel de las mujeres el de los hombres en la transmisión de los conocimientos de las plantas si estoy de acuerdo si 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 exacto es una el que se decida que las mujeres son las que como son las que cocinan o son las que deben de tener esta administración de atención no a la casa y no solo es desde los niños ustedes saben perfectamente que cuando los adultos mayores llegan al momento de que deben ser cuidados son las hijas las que casi siempre se quedan al cuidado de las mamás de los papás ya viejitos si claro en la endoculturación vamos a tener ahí prácticas que nos van a ir enseñando que nos van a ir haciendo encarnar que son las mujeres las que deben hacer ese trabajo exactamente muy bien señalado si así es va desde que sean a las niñas a las que se llama para hacer ciertas cosas para ayudar a ciertos quehaceres de la casa por ejemplo así es muchas gracias entonces bueno pues ahí tenemos esta este papel destacado no igual con estas cocinas de humo que en su mayoría son mujeres pues si hay más contacto con todas estas plantas con muchas de estas especies que utilizamos e ingredientes como esta miel que mencionan los compañeros también bueno pues vamos a hacer entonces nuestra pausa de 20 minutos son las 8 con 15 volvemos a las 8 35 gracias perfecto gracias bueno estamos por continuar con la segunda parte de esta nuestra cuarta sesión y aprovecho también antes de iniciar recordarles el día de mañana iniciamos a las 7 de la noche únicamente por mañana bueno dado el aviso pues continuamos gracias doctor adelante al contrario muchas gracias bien pues vamos a continuar vamos a poner cosas más concretas vamos a poner más ejemplos de las cosas que tenemos en esta pluriculturalidad médica en términos generales se mueven sobre todo en el primer nivel de atención en la medicina casera aunque como vamos a ver no exclusivamente estas son casi siempre el listado de las principales demandas de atención a la salud que vamos a ver relativamente compartida en todas estas opciones para atendernos por supuesto habrá algunas que sean más comunes otras pero en general esto es lo que vamos a encontrar sea que estemos pensando en niños o población infantil hasta adultos mayores qué cosas son las que de las que digamos a las que nos enfrentamos de forma cotidiana dolores estomacales problemas estomacales de muchos tipos hace rato y un citaba perfectamente el ejemplo de la hay que tener siempre en la cocina y fíjense los tenemos en la cocina la alacena sal de uvas a veces cosas un poco más complejas cuando hay cierto tipo de diarrea o incluso cuando hay estreñimiento aceite de oliva las purgas yo creo que son de las técnicas terapéuticas más utilizadas más conocidas yo casi estoy segura que todos durante nuestras niñas fuimos purgados un par de veces y aquí podríamos citar distintos tipos de purgas había desde las de sales de magnesio o aceite de ricino al que yo le tenía pavor cuando era niña porque ya sabía que era como bastante molesto era como nada agradable y en algunos casos se usaban a lo mejor compuestos ya mucho más elaborados o que se atendía con el curandero o con la curandera porque sabía usar otros purgantes mucho más fuertes uno de ellos es el lava de San Ignacio no sé si ustedes lo conocen la conocen esta vita o incluso la han llegado a utilizar es una una del tamaño como de una moneda será como de dos pesos un poquito más grande infladita de un color cafecito el lava de San Ignacio puede ser sumamente tóxica si no conocemos la dosis adecuada normalmente según el peso piensen ustedes para alguien de unos 55 56 kilos hasta los 60 una lava es perfectamente aplicable alguien con mayor peso mayor musculatura podría necesitar lava y media alguien muy finito chiquitito mitad de lava o una ave pequeñita pero es difícil encontrarla de ese tamaño el lava de San Ignacio se debe de tostar huele a cacahuate cuando se está tostando entonces como que se antoja pero no sabe a cacahuate de hecho tiene un sabor bastante intenso que se debe disfrazar normalmente los curanderos la dan molida con algún otro alimento para disfrazar el sabor y que sea fácil comerla da unas diarreas más menos fuertes y si insisto si no se conoce la dosis adecuada si no van con su curandero de cabecera es altamente tóxica es muy popular en la zona sur de la ciudad de méxico en la clínica de toxicología que hay en xochimilco me contaban los médicos que curiosamente la gente que llegaba a atenderse no era por una por una ingestión alcohólica o por alguna sustancia o un estupefaciente sino básicamente de lo que más les llegaba era gente intoxicada con ave de san ignacio porque era una hábitat usada en los hogares muy común en xochimilco como en otras zonas del país tenemos zonas urbanas que tienen una presencia fuerte de alguna tradición cultural indígena y que claro que empieza a moverse a cambiar y que está presente esta modernidad y otras tradiciones culturales y parte de esta realidad de encontrarse con esa diversidad ha sido que todo mundo conocía el uso de lava de san ignacio pero no la conocía como debía de ser entonces mucha gente llegaba intoxicada con el uso de esta fuerte purgante es común encontrar una técnica de esta atención a la salud pero que además se completa con un cuadro un poco más elaborado de terapéutica esto cada vez menos frecuente pero lo normal lo más común es que tengamos primero el reconocimiento de por qué necesitamos atendernos es decir sea que me duele algo me torcí el pie me caí me traigo un golpe moletón como les contaba yo tos gripas estas también son como súper comunes insomnio o incluso bueno las fiebres o algunas heridas sean cortadas golpes alguna alguien que se haya descalabrado o no que tenga alguna herida de este tipo esto es lo primero que hacemos reconocemos que algo está pasando y que necesitamos tal equis atención en el caso de las purgas es un poco menos contingente es decir puede ser que alguien tiene ya tiempo con algún malestar y entonces dicen no pues ya te hemos dado los test y no como que no te curas pues ya mejor te vamos a limpiar el estómago ahí aparece un concepto propio de un sistema médico que es el estómago está sucio tienes cosas pegadas has comido muchas cosas que no te hacen bien entonces ya lo que necesitamos es lavar esa barriga necesitamos limpiarla está detrás de ahí un saber relacionado con el cuerpo que nos está diciendo que esa zona del estómago es decir de la parte del estómago el cuerpo esa zona del cuerpo requiere un tratamiento específico porque es susceptible a tener un estado de adherencia de acumulación de cosas negativas del cuerpo humano es una idea sobre el cuerpo entonces es coherente la técnica que hay que utilizar hay que lavar y relacionado con las purgas se suman otras técnicas y otros cuidados pos purga quizá algunos de ustedes conocen las manteadas que son literalmente intentar que el estómago se parezca a una licuadora eso es bastante difícil en los adultos pero se llega a hacer se dan las purgas y lo que hay que hacer es acostar a la persona sobre dos pueden ser valga la redundancia mantas sábanas o rebosos y hay que y dos personas más deben como acunarlo y arrullarlo de tal suerte que el cuerpo gire y eso va a ser que la idea es que el líquido de la purga este logre cubrir todas las paredes del estómago entonces de esta forma se piensa que la purga tiene muchísimo mayor efectividad y va a lograr su cometido porque como las purgas no son precisamente técnicas muy agradables se espera que no sea necesario purgar varias veces al paciente de hecho eso no se hace aquí tenemos un conocimiento del cuerpo porque diarrea 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 pues va deshidratada y puede provocar otros malestares entonces es como con una purga es suficiente otras cosas comunes esto yo recuerdo a mí me tocó tal vez a ustedes también después de que te purgaban pues no podías comer tampoco cualquier cosa entonces yo me acuerdo que me daban un caldo de migas que yo alucinaba porque no me sabía a nada era como caldo así como agua con unos panes ahí y bueno lo que decía la terapéutica casera era que esto era lo que el estómago podía recibir podía preparar de nuevo el estómago para otra vez reiniciar una alimentación adecuada entonces lo que vamos a ver si podemos ponemos más 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 tratamientos como ejemplo en todas estas en este listado de atención a la salud lo que vamos a ver es que se va a aplicar algún concepto por supuesto de la medicina lo que vamos a tener en los sistemas médicos pero que este va a verse mucho más limitado es decir no va a haber mayor explicación sobre la parte afectada no va a haber mayor relación con otra parte del cuerpo o con otros eventos que rodeen a la salud del paciente no vamos a tener ideas encadenadas que nos reconstruyan todo un concepto del cuerpo humano sino vamos a tener partes de esos de esos saberes que van a sustentar la técnica cuando ya no sustentan la técnica a mí me decían que hacíamos esto tal o que no sé más es cuando vemos como una práctica médica por su eficacia ha permanecido pero si bien ya lo que la rodea pues no ha sido cambiado o se ha puesto sobre esas mismas ideas otras que se considera que resuelven mejor la necesidad de explicarnos sobre lo que le pasa al cuerpo no obstante vamos a tener algunos elementos de esos saberes y generalmente la práctica terapéutica como les acabo de contar no va a estar aislada sino que se va a rodear de algunas otras prácticas complementarias para darle eficacia y sustento a aquella práctica terapéutica entonces vamos a pensar como en los moretones después de que nos aplicaban la sabileza caliente que casi que te requemaba el moretón bueno después de eso no era adecuado que se saliera al aire frío tienes tu parte la parte de tu cuerpo caliente está absorbiendo toda la medicina que te acaban de colocar en forma de emplasto que esa es la técnica el emplasto no te puedes mojar generalmente deja que sea que actúe y hasta el siguiente día te lavas o hasta el siguiente día te bañas si tenemos una herida por ejemplo la hierba rasposa que a lo mejor algunos la conocen o ashihuitl que es el nombre en nombre náhuatl es una son es una hierba que es anticoagulante entonces es un muy muy buen detiene muy bien los los sangrados y ayuda a cicatrizar es un buen cicatrizante entonces si te habían puesto una de estas hierbitas porque tenías una herida pues claro no había que lavarla hasta que pasara más tiempo o hasta que se frenara el sangrado o cambiar el emplasto es decir aparentemente estas prácticas médicas pueden resultar relativamente aisladas pero no lo son van a tener estos otros soportes en la medida en la que las personas los niños o quienes rodean a quien conoce ese saber participan en la aplicación la ven o ellos mismos la experimentan es que se va sumando ese saber y se va acumulando se va encarnando y bueno pues en algún momento cuando se presenta de nuevo aquella contingencia pues vamos a tener en nuestra en nuestro bagaje cultural estas posibilidades para responder ante ellas era muy común cuando platicaba con mis estudiantes de medicina que les decía seguro que saben de plantas medicinales y ellos me ponen una cara de no tengo idea o sea yo no sé de eso mi mamá sabe pero una vez que les empezaba a preguntar a ver y qué pasa cuando te pasa esto y te acuerdas que hacías cuando eran chiquito y se empezaron a dar cuenta que sí tenían un montón de o sea que sí saben mucho de las plantas pero no lo habían considerado así porque no les estaban enseñando eso naturalmente ustedes que tienen por supuesto este interés sobre la farmacopea familiar sobre la etnobotánica en México ahora mismo me han dado y se los agradezco una serie de recetas de pues es que se usa esto para la tos esto es lo que tenemos si nos ponemos a ver si ustedes hacen la tarea de tener este mismo listado y pensarlo para sí mismos para lo que conocen o lo que recuerdan tan solo de su niñez antes de que empezaran a buscar conscientemente sobre este tema seguramente van a llenar todos los cada una de las líneas con alguna opción médica con alguna alguna aplicación de alguna planta sea que el té de orégano para dolores menstruales por ejemplo o con tequila eso me acuerdo que me decía mi abuelita con algo así caliente igual para las fiebres les digo para las heridas incluso para el insomnio estoy segura que todos podrían hacer este listado perfectamente y poner ahí e incluso aumentar quizá a otras a otros padecimientos a otras demandas de atención que yo no he incluido que no se me ocurrió a mí incluir en este listado estoy segura que lo podrían hacer es un ejercicio que nos sirve para reflexionar sobre lo que tenemos pero sobre todo lo que conocemos y la posibilidad de ampliar incluso de forma consciente con lo que estamos conviviendo porque además esto tiene etapas es decir cuando éramos niños seguramente aprendimos algunas y como les decía hace rato en la socialización de otros con otros compañeros con otros familiares se suma ese saber a lo mejor aquí como hoy han aprendido alguna que tal vez no conocían o no conocían ese uso entonces seguramente no solamente van a tener si hacen una tablica seguramente van a tener un listado para cada una de estas es posible que incluso aumenten en estas demandas de atención o algunas muy especializadas y eso va a obedecer voy a insistir en ello pues no solo en su tradición cultural sino en la trayectoria que como pacientes porque todos hemos sido pacientes alguna vez en la trayectoria que como pacientes han ido haciendo la trayectoria del paciente es una experiencia es la experiencia del padecer y todos hemos transitado en ella una dos muchas ojalá que no muchas veces ojalá que no transiten en ellas tampoco en aquellas tan complicadas pero si da las circunstancias que así ha sido el camino o que será ese el camino bueno pues entonces ahí vamos a sumar más más experiencia entonces bueno aquí les puse un recorte ahorita les voy a presentar el texto en particular al que me refiero pero parte de esta forma de conocer de enterarnos de tener más información alrededor de plantas medicinales vamos a tener muchísimas muchísimas expresiones muchísimas formas de conocer y este recorte que les puse aquí me recuerda mucho se me hace una versión moderna del de de en este textito a forma de pregunta porque esto es algo clásico es decir poner en duda el saber de los pueblos hay a poco es cierto o escuchar no es cierto entonces aquí usan esta técnica y así es cierto que un té que esta es una de las técnicas té emplasto sobada purga estas son de las técnicas más populares por supuesto un té hecho de corteza cáscara fíjense que nos está poniendo el nombre común la cáscara piensen ustedes en la quina roja a lo mejor la conocen es una cáscara o la cancerina que es otra cáscara de árbol de una planta que se recomienda para disolver tumores la árnica misma también es usada para ello para golpes dice esta cáscara del árbol de sauce ayuda o sauce nos da otra posibilidad ayuda a bajar la calentura y a calmar el dolor y fíjense cómo contesta el texto cierto o sea como para darle este valor de verdad al uso de esta planta la corteza del árbol del sauce tiene medicina natural parecida a la aspirina o sea nos está diciendo sin darnos mayor información que tiene más menos las propiedades del componente activo del ácido acetilsalicílico que es la aspirina y nos pone el dibujito de a lo que se refiere o sea para aquellos que no tengan media idea cáscara y uno dice cáscara y hay gente que piensa cáscara solamente la de las frutas no piensa tanto en el árbol y nos pone el dibujito bueno hay mucha información para ello y parte de esa información les decía yo viene de la experiencia del uso también no solo de las plantas por supuesto la biomedicina que es la principal opción que se da o que se promueve en estos estados nación pues el uso naturalmente de los fármacos entonces todos tienen media idea de para qué sirve el diclofenaco el naproxeno para qué sirve la aspirina para qué sirve el caulín pectina tal vez también lo conocen a lo mejor también conocen por supuesto la penicilina y todas sus parientas amoxicilina dicloxacilina bueno dicloxacilina se llama la otra ya me acordé etcétera estoy diciendo ya nombres de antibióticos sidenalgésicos yo creo que todos tienen más o menos un conocimiento sobre ellas y es posible que muchos de ustedes tengan dentro del cajón de la de la cocina unas aspirinas o un naproxeno con paracetamol o ibuprofeno etcétera muchos de ellos y fíjense estos recortes yo los hice de la web solo tienen que poner en el buscador algo de estas medicinas y esto es lo que van a encontrar hay guías de dosis ahora ojo no quiere decir que los médicos estén pensando si todos tienen que saber exactamente la dosis no lo que se está pensando es en el riesgo como lo que les contaba del epazote o del zapote blanco o de lava de san ignacio al tener acceso a las plantas como a las medicinas de la biomedicina usadas por la medicina o los fármacos siempre está el riesgo de que el saber de uno y otro lado no hagan el mismo match no tengan la misma congruencia de uso y esto es un riesgo para la salud muy serio entonces hay infografías como esta fármacos que se pueden usar en el embarazo y esto me me hace eco porque recordaba yo entre los médicos cuando trabajaba con muchos médicos entre ellos decían o sea se decían que de verdad que el que no sabía qué fármacos usar en el embarazo era como no ser médico o sea que era como una cosa imposible que no es posible que no lo supieran pero bueno son riesgos a la salud representan riesgos a la salud muy serio como al mismo tiempo pues a veces opciones inmediatas que nos ayudan a resolver algún problema sin ir sin ir al médico si esto está ligado con las normas en las que de la forma en la que está normado cómo tenemos acceso a los medicamentos ahora ya nos piden la receta médico para comprar los antibióticos pero yo me acuerdo hace algunos años esto no estaba normado y cualquiera se podía comprar una penicilina sin problema pero ahora pero bueno eso se controla pero hay otras que todavía no tienen ese control como los analgésicos ¿cuántos de ustedes no tienen ahí cajitas sobrantes de la última vez que fueron al médico y ahí están bueno esto facilita que cuando se necesita cuando se vuelve a presentar una emergencia semejante pues nos tomamos una pastilla porque ahí la tenemos ni hay que ir a la farmacia o bueno si se nos acabó pues por lo menos sabemos cuál comprar este es una captura de pantalla en este librito que me encontré que se los voy a mandar se los voy a mandar a Ivonne para que pueda compartir los cuentos digo está en la web no es que le esté haciendo promoción esto está en el internet cualquiera podría llegar perfectamente a él y fíjense que se llama así rescatando la medicina tradicional por medio de las plantas medicinales librito colombiano sin autor porque los autores son un montón de organizaciones interesadas en las plantas medicinales entonces vamos teniendo distintas respuestas a la apropiación de las plantas no sólo ya las conocemos a lo mejor nos organizamos a los seres humanos les gusta el mitote entonces a lo mejor nos organizamos y hacemos una especie de club una especie de asociación y poco a poco vamos acumulando más a ver más a ver hasta que resulta que hay una serie de personas con los recursos ¿no? la viabilidad y convocan quizá a esas organizaciones y así se formó este libro por organizaciones ponen aquí fíjense les llaman investigadores muchos son organizaciones de gente que simplemente estaba interesada en el tema y comenzaron a rescatar ese saber pero bueno se distribuye en Colombia pero esto está ya en el formato digital y ahora se los puedo pasar ahora por correo electrónico me encontré esta infografía completamente académica de plantas medicinales también de Colombia esto también está por ahí disponible en la web y por supuesto estuvo disponible cuando fueron y presentaron este cartel seguramente en un congreso o lo presentaron para lo que es nuestra secretaria de salud y tiene la información igual de las plantitas esto es a partir de la universidad de Colombia es decir tiene todo el respaldo académico para su presentación luego entonces para su difusión otro muy bonito ejemplo y tenemos estas cosas me encontré en esta página con todos estos seguidores 10.000 seguidores de jugoterapia ah que estos son re famosos los jugos terapéuticos ¿a poco no? y son un recurso súper utilizado súper accesible y con muchísimos adeptos jugoterapia fíjense y le llama se le da un tratamiento médico incluso a la técnica ¿no? lo medicalizamos hablando ¿no? es jugoterapia y plantas medicinales y dentro de esa de esta página por ejemplo anuncian este extracto de pulpa de noni que dicho sea de paso mi amiga esta que les cuento que hacía tinturas y que sabía hacer estas artes ella se ella hacía el del noni y me decía bueno con el noni me defiendo para no este para el sistema inmunológico y bueno miren la ristra de cosas de padecimientos para los que es recomendado dice refuerza el organismo y previene enfermedades aquí está a nivel preventivo estimula el sistema inmunológico regulando la función celular órale o sea ya se puso en un lenguaje muy científico y quien lo lea a lo mejor va a decir órale no pues si es muy efectivo nada más por el uso del lenguaje que está haciendo para tratar en este caso a la frutita esta al noni bueno también me encontré esta página que tiene también así muchísimos seguidores esta está en youtube otro medio y uno otro otro de los recursos muy utilizados aparte de los jugos en este caso por ejemplo para la diabetes que es uno de los problemas de salud muy importantes no solo en México estamos hablando en el mundo hay proyectos y proyectos de investigación que se hacen con esfuerzo esfuerzos internacionales para investigar cómo frenar que se siga que sigan las personas desarrollando diabetes tipo 2 y pues claro los jugos van a ser uno de los recursos más utilizados donde van a intentar también combatir problemas de la diabetes por supuesto ya se pueden sospechar que este jugo verde está hecho con nopal que tiene que al que se le ha estudiado también bastante en México tiene bastante reconocimiento científico como un como pues sí que ayuda a controlar la diabetes los aceites si bien no suelen ser ingeridos si suelen ser también recurrentes para para problemas de salud sobre todo cuando tenemos que hacer masajes o tenemos que untar los aceites son también muy utilizados y las vitaminas yo creo que las vitaminas entran en el campo de prevención por supuesto y son esta asociación tan fuerte que hay entre la nutrición entre el comer bien para sanarse y sobre todo para prevenir enfermedades entonces el uso de las vitaminas con esta idea ¿no? de que esto lo natural las propiedades de los alimentos de los vegetales de las frutas van a ir derechito a la cápsula que nos metemos según la recomendación del médico todas las mañanas o todas las tardes para poder acceder a todas sus propiedades y vamos a ver cosas combinadas hace rato preguntaban exactamente si era preventiva si era curativa a veces vamos a tener como veíamos también en otra sesión jugos que van a hacer la suerte de medicinas compuestas porque van a sumar distintas distintos elementos y van a funcionar para varias cosas ¿no? sea para prevenir o para curar fíjense que hay una valoración muy positiva siempre como con estos dos aspectos como jugar siempre que son casi sinónimos la prevención y la curación porque es ah si no lo tiene lo previene ¿no? es la recomendación que te dio si no lo tiene lo previene entonces es una manera de empatar la acción curativa de de los de los ingredientes o sea que si te lo tomas no te hace daño entonces de cualquier manera ingerirlo te va a causar siempre un beneficio no es sabido y esto es parte de la forma en la que se utilizan así las plantas medicinales no es sabido un solo caso en donde este tipo de de liga entre la prevención y la curación tenga justamente una postura negativa o sea nunca es ah si me hizo daño no me previó nada me afectó no me resolvió siempre tiene como esta connotación ligada así emparentada entre prevenir y curar siempre está como en el plano de lo positivo y eso es porque es natural esto que hablábamos hace rato la forma en la que se concibe lo natural la naturaleza pues es ligada a la perfección se dice la naturaleza es sabia no por nada no puse aquí ejemplos pero ligados a esta idea de que es la naturaleza es sabia hay por supuesto un importante juego de sinonimia como lo vimos en el Yolo Xochitl entonces hay una corriente fuerte de de la de esta medicina de autoatención en que si se parece a qué parte del cuerpo es porque él es propio para ese cuerpo entonces las nueces son buenas para el cerebro y las nueces como el cerebro chiquitito y así un montón de de frutas o verduras que se parecen a alguna parte del cuerpo y entonces es que es su medicina este es una el concepto sobre las se inventa sobre el concepto de la sinonimia de que se parece y entonces es que le corresponde y es buena para eso tiene tiene también buena presencia esta estas ideas y se consumen de muchas maneras a veces así se recomienda ¿no? el comerse de esa forma o sobre todo en en jugos ¿no? el chiste es comerla ¿no? ingerirla y por supuesto que hay cosas muy sofisticadas sobre estas estas recomendaciones en la autoatención y este libro fíjense que estuve investigando y es así como la panacea es súper famoso lo encontré muchísimo en internet mucha gente recomendando este libro de este médico y fíjense cómo tenemos otra vez otro punto interesante otro encuentro interesante este que es médico y que él entonces con su conocimiento médico avala el uso de los jugos y quizá esta es la razón por la que los jugos pues son protagonistas en el modelo de autoatención ¿no? son sabrosos tienen fruta refrescan son fáciles de hacer y además está recomendado por médicos entonces ¿qué más se puede pedir? y bueno aquí les dejé la captura de pantalla de este caso pero hay muchísimos también hay folletería ¿no? o sea propiamente no libros sino algunos panfletitos a veces hasta hojas volantes o sea hojas sueltas o pequeños pequeños folletitos que se encuentran yo les decía que estoy en mudanza pero tenía mi colección de folletitos que en la Ciudad de México me habían me había hecho de ellos porque son por supuesto de una divulgación bárbara ¿no? o sea creo que todos podríamos encontrar en el metro venden a veces o regalan o en puestos folletitos de jugoterapia pero bueno aquí les dije nada más estos dos uno digamos bastante menos popular pero uno de los que pueden encontrar en cualquier librería estoy segura que si buscamos vamos a encontrar libros de medicina natural o de jugoterapia ¿no? como este que este por cierto de hecho lo venden en Amazon por eso también lo encontré así súper accesible ¿no? lo venden en todos lados y este es el ejemplo al que quería llegar para terminar esta sesión este ejemplo me parece en verdad peculiar fíjense cómo se llama el libro donde no hay doctor tenemos una postura sí marcada por la presencia de la biomedicina pero al mismo tiempo intentando recuperar algunos saberes no obstante que ahí tiene elementos de interculturalidad es decir donde está reconociendo el recorte de que les puse hace rato del sauce es de este libro no obstante es un intento como decide acercarse a los saberes está pensado está planeado por completo como desde un programa de salud de la biomedicina por eso dice una guía para los campesinos que viven lejos de los centros médicos pero lo que van a encontrar ustedes al interior puede aplicarse y es aplicable no solamente en zonas rurales o en zonas campesinas va desde los primeros auxilios o la atención a los niños en casa o a los adultos mayores y no lo toca mucho la autoatención pero sí en la biomedicina es súper importante el papel de la higiene de las condiciones higiénicas para el desarrollo de la salud y este texto es completamente así qué cosas son interesantes de este libro y que por eso es buen ejemplo bueno una de ellas es esto este formato de pregunta de si es cierto o no es cierto aquí no lo escriben y afortunadamente no lo escriben pero está esto el prejuicio sobre que el mito es lo falso pero es el formato que está utilizando aquí sin decirlo lo que es insisto eso se lo reconozco que no utilice mal el término el concepto mito pero lo que está aquí básicamente lo que está aquí cuando lanza estas preguntas sobre es cierto que y en este caso bueno hablando sobre la caída de de mollera cuando hay una fuerte deshidratación va a intentar hacer cosas de interculturalidad fíjense dice aprenda de ellos y se refiere tanto a la gente es decir a los pacientes miren aquí está esta mujer con sus plantitas aprenda de ellos le está hablando al trabajador rural de salud que es como les nombra dice y al mismo tiempo anímelos a que aprendan de usted o sea hasta ahí está como en este plano de interculturalidad lo dice el autor un trabajador de salud puede ser cualquiera o sea como el modelo de autoatención cualquiera puede aprender cualquiera puede tener acceso y estas cosas que son propias de los sistemas médicos sobre todo en tradición indígena dice cuando no puedes hacer más pues acompaña el cariño esto que hace rato hablaban en los centros en el centro tradicional en Oaxaca sobre la espiritualidad bueno el cariño muchas veces dice ayuda más que las medicinas nunca tenga miedo de mostrar su afecto empatía empatía que es un componente carente en el uso de las plantas medicinales la gente se ríe la gente se burla la llama de hechicerías de falsedad tus hierbitas hay muchas formas despectivas para referirse al uso de las plantas medicinales ahora les digo o sea es el intento con la interculturalidad pero también a veces por supuesto que se ve limitado porque tiene toda la característica de la tradición biomédica acompañada de esta infografía de la caída de mollera después en otra página nos pone ahí pero no haga esto y está el dibujo de darle las palmadas en los pies a los niños para para componer la mollera dice esto no sirve entonces bueno ahí está jugando ahí se regresa digamos a un pre de la interculturalidad y se está poniendo en el plano de lo que sirve y de lo que sí sirve pero va a tener cosas como estas recomendar va a recomendar plantas medicinales con la precaución y nos va a decir cómo usarla por eso les digo que me recordaba a Libelos porque hace este tipo de recomendación ahora quiero contarles algo esto se ha traducido 80 lenguas es una editorial está el objetivo que tienen de este librito es eso que llegue a cualquier rincón del planeta de hecho invita la misma publicación a modificarla si tú tienes un saber y se puede integrar pero comunícate con nosotros para que lo podamos integrar en el formato de este librito es una forma real también de validar o sea no cualquiera va a poder estar escribiendo en sumar digamos su saber por supuesto que quieren validarlo pero van a ser este reconocimiento para muchos de los que por ejemplo hace rato estábamos hablando del ajo ¿se acuerdan? aquí en este caso dice para combatir las lombrices yo no lo conocía para ese uso por ejemplo esto sí les había contado de las naturas como analgésicos muy potentes pero bueno va a ser va a atreverse a hacer este tipo de listado y con dibujito con dosis y las prevenciones más o menos que pueden rodear las plantas medicinales o alimentos que digamos de los que combinamos ¿no? con la con la dieta diaria y con la medicina como lo es como el ajo ¿no? que le ponemos a un montón de cosas ¿no? usamos en cocina ¿no? el ajo bueno este ejemplo me parecía adecuado precisamente por eso hasta aquí dejamos el terreno preparado ahora para acercarnos a los sistemas médicos que son los dos que nos restan en las siguientes dos sesiones y ahí sí nos vamos a poner súper 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 médicos y súper etnobotánicos porque finalmente el saber de estas plantas de estas que hemos visto aquí el saber de tan especializado de donde la farmacología o la química o otras disciplinas se han nutrido es a partir del saber de gente que estuvo antes que nosotros y son todos los pueblos de tradición indígena en el mundo o pueblos originarios o primeras naciones cual casi etnias en este momento no vamos a discutir sobre las denominaciones pero todos aquellos pueblos que acumulan una tradición sobre lo que le pasa al cuerpo sobre cómo atender al cuerpo son los originales sabios los originales poseedores de ese saber entonces este mundo pluricultural de medicina que les conté hoy no puede ser no podría existir sin ese el saber de esos pueblos entonces con eso queda presentada digamos en donde estamos parados ahora y nos vamos a mover ahora en particular ya sobre los pueblos de tradición indígena que son quienes insisto han sido especializados en ese saber y siguen resguardando ese saber con respecto a su sistema médico entonces bueno con eso terminó la sesión de mi parte y pues ya saben comentarios y preguntas pues ahora sí vamos a tenemos minutos para ello muchas gracias doctora Maffil bueno hay algunos poquitos comentarios de cuando presentó estos libros colombianos Mirza Juárez escribió que está bellísimo que ya lo encontró que maravilla bueno ya nos pasará en la liga ya sea usted que me la mando por correo yo la pongo o Mirza que nos haga favor de ponerla si ya la encontró la puedes poner en Whats adelante si no bueno de todas maneras llegará llegará a todos también dice Mirza que si nos pasa el cartel que no alcanzó a ver la fuente por favor del cartel claro que sí y cuando está hablando de los jugos bueno Esbestana escribe que también los licuados aparte de los jugos sí exacta sí sí claro que sí a veces o aguas a veces también son agüitas de alguna el chiste es licuar para poder hacer la ingesta aquí está creo que estaban los créditos bueno es que a mí me tapa la pantalla por acá pero aquí está Universidad Nacional de Colombia de Bogotá proyecto un gran jardín botánico y la Universidad también Nacional de Colombia pero la sede en el Caribe y no alcanzó bueno pero está igual del jardín botánico ambos proyectos unidos en uno solo y bueno aquí están los investigadores acá pero está bueno además del video si quieren les puedo pasar la captura de pantalla porque yo intenté descargarla y no pude entonces dice con la tecnología trampa dice la captura de pantalla y pues sí 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 se lee sí se ve aquí a lo mejor en el PowerPoint no se ve muy bien pero en la captura sí se puede de acuerdo muchas gracias bueno también tenemos aquí el comentario de Jaime que dice en la entrada del centro de medicina tradicional hay una cita bíblica que dice todo es posible para el que cree y fíjense que este libro que les pasé al final precisamente tiene varias páginas de discusión sobre la buena sugestión y la mala sugestión y de esto lo voy a tocar mañana porque tiene que ver con más allá de la mente para mí es un problema no psicológico ni psiquiátrico para mí es un problema de estudio antropológico y tiene un único importante en la medicina así que sí adelante eso lo dejamos como como apunte para mañana porque es algo que vamos a ver de acuerdo doctora muchas gracias pues son todos los comentarios son todas las preguntas muchas gracias nuevamente como bien dice pues ya queda todo listo puesto sobre la mesa para mañana continuar con todos estos saberes con con estas plantas pues que han ascendido los siglos no al inicio de la charla hablaba del el yautlio pericón que ya se acerca justo el día de San Miguel y luego esta haba de San Ignacio bueno esta semilla tan tan curiosa desde el nombre pues como todo esto nos va indicando la forma en que los pueblos han hecho suyos estos tratamientos y todo lo que nos reflejan verdaderamente ha sido muy interesante es escribe que muchas gracias muy interesante Raúl Rodríguez y Rita Meraz también le dan las gracias e igualmente pues se unen a este comentario de que ha sido muy interesante la charla al contrario gracias a ustedes y y pues creo que no se los dejé de tarea porque no yo sé que tiene un examen pero pueden hacer el ejercicio de verdad de hacerse su listado para ser mucho más conscientes y reflexionar sobre todo lo que saben en distintas etapas de su vida y van a encontrar una farmacopea muy interesante de plantas y de los nombres con los que las conocen o los nombres con los que luego las conocieron después y estoy segura que sería digo normalmente cuando daba estos temas en cursos me gustaba hacer un taller en el que más bien todos compartíamos exactamente el saber que tenemos y pues reflexionábamos sobre todas esas plantas y había un excelente juego entre lo que sabemos de las ciencias de lo que sabemos de casa y lo que aprendíamos en ese momento nada más para compartir de plantas pueden hacerlo no más para que se hagan una idea de todo lo que seguramente está ahí detrás muchísimas gracias pues vamos a cerrar esta sesión con el comentario de Rodrigo Vega mercado escribe excelente presentación maestra también gracias por compartir los libros de Colombia gracias a ustedes claro que sí se los voy a mandar en un solo correo si te parece bien para que no hasta esa bandeja con muchos correos no pasa nada con muchísimo gusto lo compartimos perfecto gracias a ustedes muchas gracias a todos nos vemos mañana a las 7 de la noche Ciudad de México 8 de la noche Riviera Maya recuerden que mañana por única ocasión empezamos media hora más tarde hasta luego excelente noche a todos